...al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy, 31 de diciembre, estamos a punto de acabar el año 2022. Un año 2022 que nos ha traído guerras, infracción, paro, crisis económica. Y un gobierno Sánchez que pretende dar el golpe definitivo a la democracia española. Un gobierno Sánchez que actúa perfectamente y cumpliendo todos los parámetros que les han indicado los bolivarianos de Podemos. Porque eso mismo hizo Chávez en Venezuela. Quien no quiera ver lo que pasó en Venezuela, pues lo verá directamente cuando pase aquí en España. Porque está siguiendo los mismos pasos. Y, amigos, el paso definitivo será el control del Poder Judicial. También hemos visto como Sánchez ha venido como si fuera Papa Noel. Y nos ha dado todas esas ayudas, todas esas ayudas al populacho. Para que, lógicamente, tengan ese voto cautivo y las próximas elecciones con ayuditas de Tezanos a la ayudita del INE, la ayudita de Indra y la ayudita de los medios de comunicación. Pues, si va juntándose todo, Pedro Sánchez continúa en el poder. Esperemos que no, porque para eso está aquí la resistencia, para contarles a ustedes las cosas, como le decimos, que no le cuentan otros. Pero que no le cuentan otros medios, ni de izquierda ni de derecha. Porque, amigos, es que la corrupción periodística que hay en este país es alarmante. Ya es muy alarmante. Y, por eso, tenemos que hacer el Mundo del Rojo, este programa que está con todos ustedes, hecho para todos ustedes. Y, sobre todo, en una noche tan especial como hoy, que esperemos que la disfruten en familia. Hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder. Les voy a hacer un pequeño adelanto para que ustedes se vayan motivando. Vamos a hablar de esos indicios de que, atención, lo que dicen algunas informaciones, que para el 2024 se pretende, Pedro Sánchez, acabar con la monarquía. Y el CNI está en pie de guerra. Lo vamos a ver hoy aquí. Elon Musk, atención, que va a acabar con la censura. Ha demostrado, hay documentos en Twitter, que dicen que la CIA y el FBI estaban detrás de la censura de la red social Twitter. Lo vamos a ir viendo. También está aquí el don Roberto Centeno para hablarnos de los récords de Pedro Sánchez. Atención, de los récords negativos de cómo ha dejado el país. Y también de las perspectivas, no se lo pierdan, de las perspectivas de España para el 2023. Y también, amigos, estaremos hablando de lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Hablaremos de ese escándalo de las criptomonedas, cómo Biden y Zelensky se han estado financiando por medio de las criptomonedas Esa empresa FTX que ha ido a la banca rota, que tenía, atención, un canal secreto con la Casa Blanca. Lo vamos a ver aquí también. Veremos a esa gente que se siente animal. Concretamente a una chica que dice que se siente cebra y que hay que tratarla como ella. Y que es discriminada por no ser tratada como un animal. Señores, es que aquí lo cierto es que hay más animales y menos seres humanos. Y también hablaremos de lo que le preocupa a Sanchismo. De eso que le tramo Sanchismo y con lo cual quiere acabar y que pretende acabar de todas formas porque es el único talón de Aquiles que tiene Sánchez y el cual puede hacerle perderle las selecciones. En definitiva, un auténtico programón que no se lo pueden perder. Porque siempre le digo, quieren empezar con nosotros la rebelión. Pues la rebelión la dicen con nosotros los mejores. Y con nosotros estará el gran Roberto Centeno, que estará aquí en El Mundo al Rojo. También estará hoy con nosotros Rubén Tamboleo, que quiere despedirse el año con todos ustedes desde aquí, desde Distrito TV. Junto a Fernando Martínez Dalmao, de la familia de los Dalmaos. Cómo no, Santiago Milander Bosch, un clásico también en Distrito Televisión. También estará nuestra querida Teresa Gómez, la bella Teresa Gómez, que estará hablando de ese asalto al Tribunal Constitucional. Junto a nuestro venezolano de cabecera, el señor Pedro Luis Pedrosa, que estará junto a nuestro querido doctor, el colombiano de moda, don Pablo Victoria. También estará con nosotros nuestro querido César Blanco, que desde la llanura castellana, donde vendrá junto a Graciano Palomo. Y, amigos, también estará el ex de la CIA, Ron Aledo, que nos va a contar las últimas novedades, junto a nuestra querida Maybor Petit, que nos hablará desde la Gran Manzana. Un auténtico programón que no se pueden perder para todos aquellos que nos estén viendo, porque el programa de fin de año del Mundo al Rojo, amigos, es único para todos ustedes. Permítanme, primero, decirles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en Valencia, en Madrid, en redes sociales, pues, por ejemplo, en YouTube, en la red social de YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los amigos de YouTube. También nos pueden seguir en patreon.com barra distrito.tv. Decirles que nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728-673. Y si quieren información extra de la cadena, pues pueden mandar a ese mismo número, al 669-728-673, pues la palabra quiero información. Como siempre les digo, si ustedes ya no tienen discursa para no ver Distrito TV, si tienen un teléfono móvil, pues se van a la tienda de ese teléfono y se bajan la aplicación. Si tienen un Smart TV, pues hacen exactamente lo mismo. Se van al counter store de Smart TV, por ejemplo, de la tecnología Google TV, Android TV, LG, Sony, etc. Si no lo tienen, si tienen un televisor que no es Smart TV, pues se compran un Fire TV Stick, tanto de Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de los Estados Unidos de América, pues nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, porque vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. Viene hoy usted armado hasta los dientes. Bueno, armado hasta los dientes no, simplemente con cifras. Bueno, armado hasta los dientes, con conocimientos intelectuales. Exactamente. Para dar las cifras de lo que ha sido este año récord en destrucción de nuestra nación, de el sátrapa guerra civilista y traidor Sánchez. Pues vamos a empezar en 30 segundos. Primero, permítame que presente a don Rubén Tavoleo. Buenas noches, don Rubén. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Con mis mejores deseos para lo que está por venir y que trabajemos para que España vaya mejor. La verdad que aquí los que vienen al mundo al rojo, digamos que son los auténticos rebeldes que quieren acabar con esta dictadura mediática y sobre todo para que la gente conozca la verdad y para ello que sean libres. Eso es lo más importante. Y que además ya tenemos las evidencias. Esto ya no son teorías, ya son verdades como puños. Así que invito a todo el mundo a que se quede con nosotros porque lo vamos a ver. Pues lo vamos a ver, amigos. Lo vamos a ver. Y vamos a empezar. Vamos a empezar porque vamos la primera en la frente para Pedro Sánchez. Miren ustedes este cartel. Récord de Sánchez en el 2022. Miren todos estos puntos. Esto es un esquema que nos ha dado don Roberto Centeno. Y dice, punto uno, mayor traición a España en 1.300 años. Mayor empobrecimiento de la OCDE. 9 de cada 10 familias son más pobres. Tu punto número 3. Mayor endeudamiento al fin del tercer trimestre. 76.000 millones de euros y deuda total 1,5 billones. Cuarto punto. Paro total de la OCDE y juvenil tercermundista. Quinto punto. Mayor espolio fiscal. Más de un 19%. Sexto punto. Mayor falsedad del PIB y del IPC. Séptimo punto. Mayor nepotismo de nuestra historia. Y octavo punto. Mayor caída de salarios reales en 40 años. Ahí lo tenemos, don Roberto Centeno. Usted que nos quería hablar de récords de Pedro Sánchez. Pues vamos a empezar. ¿Por qué usted dice que esta es la mayor traición que ha sufrido España en los últimos 1.300 años? Pues muy sencillo, porque si uno revisa la historia de España, no hay ningún jefe de gobierno que haya llegado a una situación de destrucción, de voluntad de destrucción de la nación española. Y esto solo ocurrió en el año 711, en la batalla de Guadalete, cuando el tercer día de batalla, cuando los musulmanes estaban prácticamente derrotados, los hijos de Vitiza se cambiaron de bando y cambiaron también la historia de España. Bien, este miserable se ha quitado la careta ya, porque hasta ahora hacían las cosas, bueno, un poco tapadas y que sí, que no, etc. Pero ahora se han quitado la careta total y absolutamente. Bueno, quiero decir, Sánchez y, bueno, sus planes de la destrucción de España están absolutamente clarísimos y nítidos. Y, por lo tanto, desde luego, yo en la historia de España, si hay alguna otra persona que conoce a alguien, algún jefe de gobierno o persona importante que haya cometido un delito de traición tan grande como este, quitando a los hijos de Vitiza... Pues, don Roberto, yo le voy a dar el punto 2, pero le voy a adelantar a uno, un tal largo caballero. Vamos con el punto 2. Mayor empobrecimiento de la OCDE, 9 de cada 10 familias son más pobres. No, largo, bueno, largo caballero... No, yo le he dado uno, usted dice... Bueno, pero bien, no, de acuerdo, podría discutírselo. Es mucho más grave lo que está haciendo largo caballero, que era un criminal. Pero vamos con el punto 2. Bien, bueno, mayor empobrecimiento de la OCDE. Miren ustedes, somos, desde que empezó la pandemia, el país que más se ha empobrecido y peor política económica ha seguido. La peor de todas. Y el que más ha caído. Ha habido seis países europeos que nos han adelantado en renta per cápita. Pero países pobres de solenidad, como Chipre, como Malta, como Lituania, como la República Checa, no se han adelantado en renta per cápita. Pero este año concreto, el año 2022, en donde dicen que vamos a crecer un 4%, que no sé quién, luego hablaremos de ello un momento, 9 de cada 10 familias españolas se ha empobrecido. En este año, en los otros cuatro años, pues mucho más todavía. Somos más pobres. El tercer punto es, además de empobrecernos porque los salarios han caído más, por la inflación, etcétera, etcétera, hemos llegado a tener el mayor endeudamiento de toda la Unión Europea. Las últimas cifras conocidas por el Banco de España, publicadas y conocidas por la Comisión Europea, son a tercer trimestre. Es decir, estoy hablando de final de septiembre. 76.000 millones de euros se habían gastado esta panda de golfos y criminales que nos gobiernan. 76.000 millones de euros que nos han endeudado. Con lo cual, hemos llegado ya a un récord increíble de 1,5 billones. Y, ojo, esa es la deuda que los burócratas corruptos de Bruselas llaman deuda según protocolo de déficit excesivo, porque la deuda total es mucho mayor, es de 1,9. Luego, el siguiente récord es que el paro total de la OCDE España tiene el doble. Es el que el país de la OCDE, de los 37 países que componen la OCDE, el que tiene un mayor paro. Y el paro juvenil, que está por encima del 30%, ya se sale del dibujo. Es decir, es tercermundista, sencillamente tercermundista. Y, además, les digo a los jóvenes que me escuchen, con la mitad de los que me escuchan, con esta chusma, no tendrán ninguna posibilidad de conseguir trabajo en los próximos cinco o seis años. Eso, además. Vamos con el cinco y el seis. Cinco y el seis. Bien. Mayor espolio fiscal. Bueno, han subido los impuestos de una manera brutal, sobre todo porque no han deflactado toda una serie de impuestos, como se han deflactado en otros países, como es el IVA, como es el IRPF, con la subida de la inflación, y en total el 19%. 40.000 millones de euros, señoras y señores. Entonces, y estos tíos ahora van a dar 200 euros, o 300, que no me acuerdo cuánto es, que es una miseria, porque, claro, de los 40.000 millones de euros, van a repartir algo así como 4 o 5.000 millones de esta manera, y los otros 35.000 millones sirven para financiar este gobierno socialcomunista, de terroristas y criminales golpistas, como en Cataluña. Bien. Luego, el Instituto Nacional de Estadística, desde la época de Zapatero, ha venido mintiendo sistemáticamente en las cifras de PIB, de IPC y de todo. Nosotros denunciamos en su día cómo el PIB de España está inflado en un 16%. Y esto lo estudió uno de los mejores institutos económicos de Alemania, el Instituto de Kiel. Se lo mandamos a Bruselas, se lo mandamos, pero como son unos corruptos, al final no hicieron nada. Bien. Este año están mintiendo de una manera tremenda. Miren ustedes. Primero el PIB. El otro día van y nos dicen que el PIB del tercer trimestre no había crecido lo que ellos habían dicho, sino la mitad. Habían dicho el 0,2 y el 0,1. Pero hay amigos, dicen que han subido los del primer trimestre y segundo trimestre. Mira, no tenéis vergüenza. Yo entiendo que no pueden hacer otra cosa. Pero bien, el IPC. Tenemos el IPC más bajo de Europa, cuando los alimentos han subido un 20 y un 25%. Es que no tienen vergüenza. El 4 y pico, no sé qué. Los que menos han subido el coste de la vida de Europa. Llegan a unos niveles de desvergüenza total y absoluta. Eduardo, vamos al 7 y 8 muy rápido porque nos está esperando. Bueno, el 7 y 8. Nepotismo. Bueno, lo del nepotismo es que nunca se había dado un nivel de nepotismo a nivel de gobierno tan tremendo. El marido de la ministra de Economía. El marido de la ministra de Industria, que ahora no sé cómo se llama. Begoña. Begoña Gómez. No, no. Perdón. Eso sería, no sería el marido, sería la mujer del jefe del gobierno. Que bueno, no tenemos tiempo de detallarlo, pero de vergüenza. Y luego después está la Irene Montero, que está donde está. Ha pasado de cajera de un supermercado, que es un oficio muy honrado, pero a ministra, que verdaderamente es una vergüenza para España. Y así sucesivamente. Les da igual y les da lo mismo. Con toda la cara del mundo. Bien. Y luego la mayor caída de salarios reales en 40 años. Pues ahí quedamos. Amigos, esto es un primer reporte, quedando Roberto Ceteno. Luego iremos con otro, que son las perspectivas para el año 2023. No se lo pierdan. Vamos a ponerles, porque fíjense, un vídeo, una información, que habla que Aragonés impondrá a Sánchez para el 2023 una fecha para celebrar el referéndum. Vean ustedes cómo empieza el próximo año. Felicitación navideña del presidente catalán. Tiempo de deseos y el de aragoneses avanzar hacia la independencia. El 2023 ha de ser l'any de donar forma a la proposta catalana d'acord de claredat. No busca altra cosa que tornar a donar la veu a la gent. Quiere plantear al gobierno un acuerdo que siente las bases de un referéndum de autodeterminación, algo que el propio Sánchez... No va a haber ninguna consulta de autodeterminación. Ha negado reiteradamente. El PP no se fía. Si va a autorizarles que hagan un referéndum en el año 23, porque ellos ya lo van pidiendo y lo van diciendo. Es el siguiente pago. Piden que Sánchez no vuelva a aclarar. Este martes el presidente comparece para hacer balance político del año en un contexto marcado por las reformas de los delitos de sedición y malversación, por el choque institucional entre el Parlamento y el Constitucional y por el bloqueo del Poder Judicial que han elevado la tensión y la división política. La división hace más frágiles a las democracias. La unión todo lo contrario. Las fortalece. Una división sobre la que alertó el rey en su discurso de Navidad. Pues, digamos, a su majestad el rey diciendo que la unión hace más fuerte a los que están unidos y, lógicamente, ese gobierno que tiene una cercanía muy directa con el grupo de Puebla ha tenido el apoyo directo del juez corrupto Garzón y del grupo de Puebla. Miren lo que dice esta noticia. El grupo de Puebla se suma al asalto judicial de Sánchez y sus socios. Dice que el asalto al Constitucional es una acción concertada del gobierno y sus socios es cada vez más evidente y el conocido grupo de Puebla acaba de dar un nuevo argumento. Ha emitido un comunicado para manifestar su preocupación y condenar la acción del Tribunal Constitucional para proteger la campaña española del asalto de la izquierda. Atención a esta gente. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un día muy especial. Teresa, estamos viendo, Teresa, cómo se prepara según Aragonés un auténtico referéndum para el 2023, cómo Garzón y sus compinches del grupo de Puebla han salido todos al ataque para atacar al Tribunal Constitucional. ¿Esto va a tener solución? Viendo los pasos que están haciendo esta gente son pasos que se dieron perfectamente en Venezuela y en otros países de Panamérica. Sí, creo que tiene una solución bastante complicada porque es cierto que lo que se está llevando en España es un golpe de Estado la toma de las instituciones desde dentro, desde una aparente legalidad a través de la aprobación de leyes que son totalmente inconstitucionales y que obligan al acatamiento de las mismas hasta que la Corte de Garantía decida dentro de once años si son constitucionales o no y cuando ya la Corte de Garantía decida pronunciarse estoy segura que en España ya no quedará ni Tribunal Constitucional ni separación de poderes. El golpe de Estado que están dando desde el Gobierno o por parte del Gobierno más bien desde dentro es el mecanismo que ya se ha llevado a cabo en otros países en Latinoamérica como Venezuela como México por eso ellos apoyan precisamente el cambio que se está dando en España porque es la manera en la que se puede en la que van a poder implantar una dictadura de extrema izquierda y apoyada por supuesto por no solamente por Podemos y es que Sánchez independientemente de que tenga unas ideas más o menos próximas Podemos está dispuesto absolutamente a todo y así no lo ha demostrado durante los años que ha estado gobernando está absolutamente dispuesto a todo con tal de permanecer en la Moncloa si eso significa romper a España ceder una parte del territorio a sus socios independentistas hacer que en España haya una mayoría de o la extrema izquierda en el poder gobernando le da igual con tal de seguir en el poder y una de las excesiones que tiene que hacer Sánchez a sus socios por una parte es la toma del poder judicial que esto por parte de Podemos es uno de los requisitos fundamentales para poder subvertir en la orden constitucional en España como bien digo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica también cederle esa parte a los independentistas catalanes y cederle una parte del territorio nacional por eso Sánchez tiene como objetivo ya no tanto la audiencia nacional el tribunal supremo que cualquiera podría pensar bueno el tribunal supremo porque es el tribunal que les puede condenar por llevar a cabo determinadas medidas no él quiere ir a por la máxima institución a por el tribunal constitucional para que el tribunal constitucional ya no solamente tenga una mayoría de izquierdas que la tendrá por supuesto sino que a la cabeza del tribunal constitucional esté cándido con de pompido que es otro igual que Pedro Sánchez es una persona que con tal de llegar a la cima con tal de llegar a lo más alto está dispuesto a todo le da igual aliarse con uno que aliarse con el contrario entonces Sánchez quiere poner a cándido con de pompido no solamente le basta que haya una mayoría de izquierdas en el tribunal constitucional que eso es irremediable y la vamos a tener sino que quiere a cándido como presidente para que al año que viene cuando sus socios independentistas posiblemente convoquen un referéndum ilegal el tribunal constitucional el máximo garante de la democracia le diga que eso es constitucional y se pueda celebrar ese referéndum ilegal con una apariencia de legalidad Teresa yo quería hacerte una pregunta muy evidente Europa no tendría que estar preocupada que uno de sus países es una de las principales potencias que forma la Unión Europea esté digamos en los tentáculos del grupo de Puebla de que esté tan cercana y tan controlada por un grupo que pretende pues introducir el marxismo y la dictadura totalitaria en todos los regímenes que pueda tanto de Panamérica como de Europa pues Europa debería estar preocupada de hecho en los últimos años siempre en España cualquier juez con el que pudiese debatir sobre este tema y sobre la separación de poderes siempre se mostraban tranquilos porque decían que bueno que España pertenece a Europa y que eso Europa no lo va a permitir si le vuelvas a hacer la misma pregunta ahora a cualquier juez del Tribunal Constitucional del Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional ya no te contestan de una manera tan contundente porque hemos podido ver como Europa no ha hecho absolutamente nada cuando se le ha pedido que interviniese en las pretensiones de Sánchez de derogar el delito de sedición en el bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial en querer meter en las instituciones en el Consejo General del Poder Judicial a jueces que son de todo menos imparcial como Ricardo de Prada como la juez Victoria Rosel y Europa no ha hecho absolutamente nada salvo venir a España no sabemos muy bien a qué a decir que efectivamente hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial como si eso desde hace cuatro años y no lo supiésemos ya y no ha hecho absolutamente nada por lo tanto está dejando con su inacción que Sánchez viole las instituciones por tanto no creo que ese paraguas que anteriormente teníamos de bueno nosotros estamos bajo el paraguas europeo y no nos puede pasar lo mismo que en Venezuela que pasó también en Ecuador con Correa que pasó que está pasando en Colombia con Petro o que también ha pasado en México ya cada vez estamos más desprotegidos y Europa está mirando hacia otro lado entonces sí que creo que se puede encargar las instituciones ahora mismo yo creo que algo fundamental es saber si Cándido Conde Pompito va a llegar a la presidencia del Tribunal Constitucional o no y de eso depende que el bloque de izquierda del Consejo General del Poder Judicial no siga bloqueando el nombramiento porque si no se llega a un pacto y si no se llega a una mayoría de tres quintos finalmente que es lo que quiere el bloque de izquierda del Consejo General del Poder Judicial es esperar para que el gobierno a través de una ley que es totalmente valga la redundancia ilegal apruebe un sistema de minorías diferente al que ya está establecido de la mayoría de tres quintos en el Consejo y que pueda proponer a su candidato que elegirá luego a Cándido Conde Pompito a la presidencia del Tribunal Constitucional así que si finalmente se consigue que el Consejo llegue a la mayoría de tres quintos y no a upar a José Manuel Vandré al Tribunal Constitucional yo creo que ahí ya habremos tenido un gran avance por lo menos para que Pompito no sea el presidente del Tribunal Constitucional y al menos para que aunque haya una mayoría de izquierda en el Constitucional no se le exceda una parte del territorio a los independentistas catalanes y no se declare legal un referéndum que es totalmente ilegal y que va en contra de la Constitución Teresa te deseamos que este próximo año el 2023 pues que tengas muchísimo salud muchísimo amor y muchísimo dinero y que pases una noche muy especial con tus seres queridos muchísimas gracias y os deseo un feliz 2023 cuídate mucho Teresa fuerte abrazo fuerte abrazo señor Rubén Tamboleo la cosa está que arde no solo ya el marxismo ha tomado ya las armas para asaltar el poder judicial sino que el marxismo internacional justo digamos el grupo de Puebla que es digamos los países más significativos de esta ideología maldita ya también están apoyando ese asalto de Pedro Sánchez para tumbar la democracia española para tumbar una parte muy bueno una parte importante del régimen del 78 que tiene de democracia hasta un cierto punto como bien sabemos aquí y que luego tiene y que luego tiene una parte de partitocracia y de elementos internos que son que son los que hay que juzgar de forma separada en cualquier caso estamos en un momento importante para saber de verdad de que sirven determinadas instituciones de las que formamos parte tanto este año 2022 que nos han hablado de los beneficios de formar parte de la OTAN una OTAN que no protege el 100% de nuestro territorio ni nos ha protegido de ciertas cosas o de la Unión Europea especialmente que nos decían que gracias a la Unión Europea no pueden pasar determinadas cuestiones que están pasando pues es hora de que como españoles nos preguntemos y especialmente convenzamos a todos aquellos que nos han intentado vender la moto de que con la Unión Europea esto iba a ser un vergel de grandes oportunidades y de maravillas celestiales pues que eso estamos viendo que no sucede y también nos cabe preguntarnos y aquí lo hacemos de forma crítica de que sirve de verdad la jefatura del Estado porque al final este discurso de la semana pasada ha sido un discurso en el que cada cual ha querido ver lo que le interesaba pero en verdad tampoco es que haya tomado una determinación clara ni defienda el propio régimen político que es el que le sostiene y el que quiere que herede su hija entonces al final tenemos toda una serie de instituciones que nos salen carísimas porque todo lo que nos ha estado relatando Roberto Centeno de datos económicos es porque tenemos una parafernalia administrativa y política a nivel nacional y a nivel supranacional gigante que se supone que nos tiene que dar una serie de beneficios ¿dónde están esos beneficios? ¿qué ha pasado en este año 2022? pues que hay muchas cosas que se están resquebrajando y que vamos a retos que nunca debiéramos de ver yo el referéndum en Cataluña para el año 2023 no lo veo porque es año electoral es año fuertemente electoral y el PSOE ahí no se la puede jugar pero en un 2024 en un 2025 y precisamente dependiendo del resultado de las elecciones y dependiendo de lo que quiera hacer Feijó va a haber dificultades para España bastante serias pues amigos si ustedes ven dificultades fíjense lo que decían referéndum para el 2023 pero atención esta noticia que dice que la monarquía podría caer en el 2024 escuchen dice un terrible rumor sobre el golpe de Pedro Sánchez a Felipe V pone en alerta al CNI ahí ya tenemos la noticia dice el portal Alerta Digital y precisamente nos alerta de una operación que podría estar en marcha para arrinconar al rey Felipe VI de la jefatura del Estado un plan de Pedro Sánchez es un rumor que se viene alimentando en las redes sociales pero que también se comenta cada vez más fuerte de forma insistente en algunos círculos influyentes de España de hecho tal y como recuerda el citado portal el prestigioso rotativo británico Financial Times publicó este pasado verano un negro augurio para los borbones comparando su futuro con las caídas de la monarquía italiana en 1946 y griega en 1974 parecería ser que los servicios de inteligencia trabajan en un esquema como el portugués donde la Casa Real no ostenta el trono pero interviene en las principales empresas del país y aparte tiene presencia vitalicia en el Consejo de Estado cuenta en alerta digital Diego Herr Choren que el Centro Nacional de Inteligencia se ha convertido en la guardia personal de la Casa Real y que los despachos oficiales y círculos de inteligencia parecen haber puesto fecha a una eventual crisis institucional que va a obligar a la familia real a dejar paso a otra forma de gobierno no hace falta ser un lince para advertir que España está abocada a la revuelta pero la pregunta es si antes ante una inestabilidad social y económica la monarquía caerá defenestrada o mediante la salida negociada relata la mencionada información que desde al menos 2017 en las grandes empresas españolas se habla y se estudia la caída de la monarquía lusa de los Braganza partidos y empresas han solicitado informes sobre la situación económica y social que precipitó la caída del rey Manuel II de Braganza en 1910 y que desembocó en la proclamación de la República de Portugal con un primer presidente Teófilo Braga que fue derrocado por un golpe militar en años anteriores explica este periodista el CNI ya puso en marcha la operación Don Felipe un plan de contingencia iniciado en el año 2012 y 2013 que preparó el camino de la adicación y de la asunción de Felipe VI como rey en previsión de que la indignación social de aquella época pusiera en la diana a la monarquía está claro que el nerviosismo del espinojo español respecto a la sostenibilidad de la corona se incrementa cuando hay río revuelto en la economía y en la estabilidad y cierra esta inquietante información aportando otro detalle más sobre unas recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso advirtiendo de un golpe de Estado en 2024 no son una simple ocurrencia refleja que esta clase de cargos transmite lo que oyen en los centros económicos que los dirigen por lo que la caída de Felipe VI en esas fechas es algo más que un simple rumor Don Roberto Centeno se la pongo como se la ponía Felipe VI o VII o el que usted quiera Fernando VII es evidente que este golpe de Estado que lleva dando Sánchez la destrucción de las instituciones tiene un fin que es la caída de la monarquía o sea quien no quiera verlo es que es tonto o es ciego directamente y es evidente que la monarquía sabe de esos problemas es verdad que el discurso que hizo la pasada semana fue un discurso muy ambiguo que valía para todo valía para para el PSOE para el PP para Vox para todo valía pero no valía para el ciudadano de pie no valía para España que es la que está en necesidades cuando surgen estas noticias yo creo que hay que tenerlas en cuenta porque esto es la conclusión de un plan que están estableciendo los marxistas y el señor Sánchez bueno vamos a ver referente al discurso del rey como lo escribieron en Moncloa pues dijo lo que dijo pero yo quiero señalarles a ustedes una cosa todas estas personas todos estos traidores de opereta que están amenazando la destrucción de España sean los criminales golpistas catalanes sean los terroristas de ETA sean el trai siempre traidor PNV sea el grupo de Puebla son unos mindundis que no tienen media bofetada para España no tienen media bofetada y nosotros no tenemos que pensar que Europa nos ayude o nos deja de ayudar que no nos va a ayudar España tiene fuerza más que suficiente para aplastar como cucarachas que son a esta gente les relato una cosa o les recuerdo una cosa para que la tengan en cuenta porque es que parece que estos tíos nos van a arrollar y no tienen media bofetada miren ustedes en el mes de octubre del año 34 el genocida de Companis porque fue un criminal que firmó 8000 sentencias de muerte salió al bancón de la Generalitat y declaró la República Catalana debió ser como a las 8 de la tarde bien a las 10 de la noche el general Batet que era el jefe militar de Cataluña que tenía 200 soldaditos ni siquiera tenía que no eran profesionales no era la Guardia Civil no eran 200 guardias civiles eran 200 soldaditos los sacó a la calle y una hora después se había terminado la República Catalana estaban todos en la cárcel o corriendo como conejos hacia los Pirineos bien entonces ¿qué narices significa esta chusma criminal de Cataluña que dicen que quieren la independencia porque fíjense ustedes además de algo es que es inaudito es decir le van a ofrecer este canalla traidor de miserable que por eso he dicho que no ha habido un traidor parecido a él desde los hijos de Vitiza un referéndum en Cataluña que lo va a hacer una organización criminal una organización criminal es así como el Supremo ha denominado precisamente a los que dieron el golpe de Estado y va a ser esta organización criminal que tiene todo el poder político todo el poder mediático que tiene aterrorizados a todos los catalanes que no piensan como ellos estos bandas criminal va a hacer un referente una en Cataluña pero ¿qué coño es esto? ¿a dónde hemos llegado? y entonces aquí voy a mencionar a tres grupos que no tenemos que mirar ni a Europa ni a nada porque nos bastamos nosotros solitos los primeros son los partidos políticos concretamente de la derecha exactamente el PP y Vox ¿qué narices hacen ustedes o señor Feijó señora Bascal ¿qué narices hacen ustedes en un parlamento criminal que se ha pasado por el forro la constitución y la ley que no respeta el ordenamiento jurídico ¿qué coño pintan ustedes ahí? lo que tienen que hacer como se ha hecho otras veces en Europa es salirse del parlamento todos y no volver hasta que se cumpla la ley y de esa manera se organizaría un pifostio en Europa del copón pero es que además es que a ustedes no les hacen ni puñetero caso no les van a aprobar ni la tilde de una i de aquí a que se convoquen las elecciones cuando las pueda tener suficientemente dominadas ¿qué opina del goce de que la monarquía termine en el 2024? perdón no quiero quiero decir una cosa quiero decir otra cosa y luego después están las instituciones dicen no es que los españoles tenemos que no los españoles pagamos con nuestros impuestos le pagamos al rey y el rey tiene la obligación grave de mantener la unidad de España y hacer respetar la constitución y la ley ni hacer respetar la constitución y la ley ni mantiene la unidad de España porque claro lo que dijo el otro día en el discurso después de contarnos unas novelas de que si Ucrania y de que si la OTAN y que si por aquí y por allá empieza empieza a hablar de constitución 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 vale su majestad y usted que narices hace para defenderla porque no hace nada y luego después naturalmente naturalmente están las fuerzas armadas las fuerzas armadas según la constitución tienen la obligación de mantener la unidad nacional y de hacer cumplir la constitución y la ley y que han hecho las fuerzas armadas es que no han podido tener una reunión a solas con de una manera discreta con las autoridades y decir nosotros no vamos a tragar esto porque además señores militares si ustedes no lo hacen aparte de unos traidores serán unos perjuros porque ustedes han jurado defender hasta la última gota de su sangre porque es así el juramento que hemos hecho todos los que hemos sido oficiales del ejército de España yo como Alférez lo hemos jurado y ustedes generales y jefes lo han jurado 300 veces van a dejarse ustedes un juramento y nos estamos preocupando de un miserable traidor que es una cucaracha como el señor Conde Pumpido si el señor Conde Pumpido va o el señor Conde Pumpido viene pero si es una rata que narice con el poder que tiene España y los partidos políticos de derechas y el rey y las fuerzas armadas y otro resto de instituciones que narices nos importa nosotros el Conde Pumpido Podemos que tiene 20 diputados tendría si se convocaran las elecciones hoy esta chusma de Podemos tendría 22 23 diputados de 350 y estos tíos nos van a decir a los españoles lo que tenemos que hacer no necesitamos a Europa necesitamos para empezar que los partidos políticos de derechas abandonen ese congreso de criminales y traidores porque está lleno de terroristas de criminales golpistas y de traidores a España de una santa vez que salgan de ahí y no vuelvan porque eso tiene si leen ustedes la historia del siglo XX en Europa verán que eso obligaría a convocar elecciones de inmediato Don Rubén ¿qué opinas sobre todo del golpe que dicen que quiere acabar con su majestad de rey? Ahí voy ahí voy su majestad Felipe VI tiene unos muy malos consejeros entre otras cosas porque nos daba un mensaje de navidad en el día más familiar del año con su padre en el exilio y eso ¿quién es el responsable? ¿cómo no se ha impuesto a determinadas cosas? ¿por qué él mismo está permitiendo el desgaste de la institución el desgaste de la familia y el desgaste de los propios borbones? ¿por qué también como he dicho yo en varias ocasiones a lo largo de todo el año en esta casa ha permitido y ha potenciado que la heredera se esté formando a casi tres mil kilómetros de España completamente alejada de los problemas de la historia de España y del caisní y del cainismo de nuestra nación que es lo que tiene que estar formada la heredera y ante lo que tiene que estar preocupada y ante lo que tendría que tener respuestas es otra cosa que la desgasta enormemente desgasta la monarquía desgasta el régimen y luego hay una serie de adoradores faranduleros que dicen por ejemplo que es que el rey no puede hacer política y que no le dejan hacer política no mire usted el rey por ejemplo en su discurso no ha hecho otra cosa que política lo que no puede hacer la jefatura del estado del régimen del 78 de hecho es partidismo son cosas distintas pero cuando nos está metiendo la Unión Europea con calzador cuando nos está metiendo la OTAN con calzador cuando habla de determinadas cuestiones no está haciendo otra cosa más que política lo que pasa es que en esa política se confunde enormemente y sus propios antepasados se avergonzarían de él porque en vez de defender una España independiente y una España fuerte defiende una política de una España sumisa dentro de unas instituciones que se han dedicado a disolver la identidad de España la potencia de España la garra de España y la capacidad de España entonces majestad está usted haciendo política y está haciendo usted política en contra de los intereses de la nación española tendría que haberse usted impuesto para que su padre estuviera aquí y pasaran las navidades juntos tendría que haberse usted impuesto para haber ido al acto de Barcelona que presidencia del gobierno no quería que fuera pues si hay separación de poderes y le invita la jefatura de la justicia tiene usted que ir ahí tenía que haberse impuesto para estar en todo el territorio nacional tendría que haberse impuesto para que su mujer sea respetuosa con cuestiones que importan mucho a una gran mayoría de españoles tendría que haberse usted impuesto para dejar de meter la agenda 2030 también con calzador y con el dichoso pin que es muchísima política también la ONU he citado la OTAN la Unión Europea y la ONU agencias agencias de poder que disuelven la nación española que disuelven la fuerza de la nación española que han disuelto nuestra independencia y que han disuelto nuestra capacidad porque como muy bien ha relatado don Roberto hemos perdido una enorme capacidad económica hemos perdido capacidad estratégica y las clases medias españolas están casi a borde de la desaparición pues ahí tenemos la opinión de nuestros invitados y vamos a conectar con un jurista de muchísimo prestigio que está al otro lado de Sky Buenas noches don Santiago ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Jesús Ángel y muy buenas noches a todos los oyentes tan fieles a esta gran emisora que dice Verrades Pues muchísimas gracias imagino que lo hemos pillado en medio de la cena de este día de 31 por eso le damos doblemente a las gracias y quiero preguntarle por esa noticia que dice que Bruselas abordará el 11 el día 11 el asalto a la justicia en España en una cita clave para los planes de Sánchez ¿Qué va a hacer Bruselas? ¿Va a intervenir ante el escándalo que supone este asalto a la justicia? Porque vemos a Bruselas que se pone muy pistonuda con Polonia con Hungría pero cuando Sánchez está haciendo cosas muy veces peores como cumple con la agenda 2030 pues no le dice absolutamente nada Pues sí hasta ahora luego se le ve una doble bala de medir aquellos gobiernos que son de derechas en Europa pues les pone grandes cortapisas impedimentos e incluso censuras en su participación comunitaria y al guapo de Sánchez pues parece que no se le mira ni se le trata de la misma manera quizás porque precisamente es eso es guapo pero es que no va de belleza ahora mismo el Banco Europeo ha puesto el alarma en cuanto que está deficitario habrá que aportar por parte de los estados miembros y entonces será el momento en que tendrá que rendir cuentas y ver si tantas leyes tantos beneficios tantas subvenciones bueno pues tienen una justificación comunitaria y yo me imagino que será un primer toque serio no creo que al nivel de Polonia y de Hungría pero hacia el gobierno Sánchez porque acabamos un año donde luego no solamente lleno y repleto de leyes polémicas de contravenir indicaciones respecto al poder judicial ahí está el informe greco y las sentencias que se han dictado tanto en Luxemburgo como en Estrasburgo y en donde se pone en solfa pues lo que está haciendo el gobierno Sánchez con el poder judicial pero un año luego que pase cuanto antes quedan apenas unos minutos en donde sí que podemos destacar este es un resumen gravísimo para mí de luego ya no solamente por las leyes polémicas los más de ciento y pico revisados y puestos en la calle como consecuencia de la ley solo sí es sí sino concretamente contravenciones serísimas para mí de luego como jurista a ser tratículos de la constitución por parte del gobierno Sánchez no solamente todos los referentes a la indemnidad judicial que es dando respuesta a su pregunta respecto a la forma que tiene ya en ser elegidos los miembros del Consejo General del Poder Judicial sino también respecto a las reformas pretendidas por el gobierno por la puerta de atrás vía enmienda a la elección de los maquisados del tribunal constitucional lo cual supone una vulneración fragante al artículo 122 y al 124 de la constitución en cuanto que también bueno pues se trata de controlar todo lo que es la administración de justicia porque me imagino que no hará falta la respuesta a la pregunta de quién depende la fiscalía pues eso y no solamente el 122 y el 124 sino a mí me preocupa muchísimo todo lo que ha habido en cuanto al incumplimiento a las sentencias del tribunal superior de justicia de Cataluña en cuanto al mínimo del 25% de lengua vehicular en castellano que implica una vulneración al artículo 3 de la constitución y que el gobierno no hace nada para hacerlo efectiva al artículo 118 en cuanto al cumplimiento de las resoluciones judiciales en este caso al tribunal constitucional que se ha puesto en duda incluso por parte del gobierno el propio gobierno respecto al último auto dictado en cuanto a la admisión a trámite del recurso de constitucionalidad por la vía utilizada de gustar al parlamento el debate que corresponde a una reforma de una ley orgánica al artículo 27 de la acusación en cuanto que se está ahogando pues todo lo que se refiere a la educación concertada y privada toda vez que la propia constitución establece que los padres tienen el legítimo derecho a elegir el centro y la educación que quieran desde el punto de vista religioso para sus hijos al artículo 20 en cuanto a la libertad de cátedra fatídica la ley de memoria democrática que impide desarrollarse y exponer su pena de tener la censura inmediata de los poderes del Estado en cuanto a lo que se refiera a hablar con libertad de un periodo de la historia llamado la época del franquismo y luego al artículo 86 porque es que se están produciendo una cantidad de decretos leyes que luego viene la convalidación y que recuerda tanto a la época de Benito Mussolini que con el rey Víctor Manuel III bueno pues dejó de promulgarse leyes y que todo iban a ser decretos que iban a ser luego amparados por el propio parlamento italiano todo esto aderezado además con las sentencias del tribunal posicional que declaran inconstitucional los estados de alarma que han privado de la libertad que corresponde a los ciudadanos y que ha servido para utilizar el mecanismo de los reales decretos leyes para gobernar este país meramente un año tremendo y penoso desde el punto de vista jurídico que es a lo que yo como jurista pues estoy exponiendo le quería hacer una última pregunta sobre y sacarle esta noticia que dice que el gobierno y sus socios pactan despenalizar la ocupación en la ley de seguridad ciudadana esto que va a suponer si ya la ocupación es una lacra que está destrozando pues la vida de muchísimas personas si además en la ley de seguridad ciudadana la van a despenalizar pues yo creo que es todavía carta blanca para que esta chusma este lumpen pues arrasen con la propiedad privada de España pues de luego lo que sí que está claro es que se olvida el gobierno que al fin y al cabo acapara prácticamente pues la cúpula del poder judicial ojo no a los jueces y magistrados que son independientes pero los del tribunal supremo son elegidos ya sabemos por quién y al final se deben a hipotecas y salvando honrosas excepciones acapara también el poder legislativo utilizando el apoyo de los filo de tarras y así también como de unidas podemos y luego pues apapará evidentemente este mecanismo del ejecutivo pues se olvidan del efecto pedagógico que tienen las normas una ley que castiga está dando un mensaje de que eso es malo una ley que despenaliza está dando el mensaje de que eso no es tan malo o incluso es bueno efecto pedagógico que es contrario bueno pues a esa política de prevención con independencia de la política de reprensión y en ese sentido yo creo que es un tremendo error y que va a facilitar en una época de crisis porque va a haber un año fatídico en donde bueno pues las casas ocupadas van a estar bueno pues ocupadas por así decirlo por los que no tienen título y sobre todo haciéndose fuertes ante un mecanismo y un procedimiento que es bastante lento y que provoca el que el legítimo propietario tenga que utilizar los mecanismos y su propia acción antes de que de oficio pues se persiga lo que es un atentado a la propiedad privada y al hallamiento de la morada pues lo Santiago Milán del Bosch que tenga usted para este nuevo año el 2023 tenga muchísima salud muchísimo amor y muchísimo dinero se lo digo a todo el mundo y que lógicamente pues este año que viene sea un año donde a España le vayan muchísimo mejor a las cosas reciba un fuerte abrazo y disfrute de este día tan especial muchas gracias y también feliz año a todos y sobre todo que entre todos pues seamos constructores y sembradores de paz en la familia en el trabajo en la sociedad y también en el mundo feliz año nuevo feliz año nuevo Santiago cuídese mucho y amigos y vamos a continuar vamos a continuar porque ya estaba don Roberto Centeno levantándome el cartelito de lo que toca ahora y don Roberto por favor déjeme dirigir el programa vamos a seguir amigos porque don Roberto Centeno tiene unas perspectivas económicas para el 2023 vamos a poner el cartel a ver si nos lo pone ahí los tenemos estas son las perspectivas que nos ha hecho don Roberto Centeno dice presupuesto general del Estado más falsos de la historia número dos entrada en depresión económica número tres necesidad de deuda por 260.000 millones de euros de los cuales 90.000 millones en los mercados o sea que España entra en quiebra número cuatro más precariedad laboral que ya lo hemos puesto antes número cinco menos creación de empleo número seis más caídas de salariales siete traición sin límite referéndum en Cataluña realizado y controlado por una organización criminal que eso ya lo hemos hablado antes don Roberto efectivamente tenemos cuatro minutos porque quiero que trate usted el tema de Elon Musk de Elon Musk vale y como el FBI y la CIA pues pagaban dinero al Twitter para aplicar la censura bueno y muchas más cosas bueno vamos a ver los PGE más falsos de la historia no voy a entrar en detalles cuál es el problema aquí el problema es que estos presupuestos generales del Estado los tiene que aprobar la Comisión Europea y sobre todo la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen la política más corrupta de Europa cuánto le pagan señora von der Leyen igual que le pagaban los de Qatar a altos cargos y Marruecos a altos cargos de la administración de Bruselas que es la administración más cara más incompetente y más corrupta del mundo porque fíjense ustedes nada más les doy una cifra estos tíos esta chusma que nos gobierna ha dicho que el PIB que es la columna de hierro de los presupuestos va a crecer el 2,1% en realidad va a crecer menos del cero pero la propia Unión Europea la propia Comisión Europea dice que va a crecer el 1% entonces como narices señora von der Leyen va a aprobar usted estos presupuestos bueno pues los va a aprobar la pregunta que le hago cuánto dinero le pagan a usted señora von der Leyen y a su banda de golfos que tiene alrededor tan es así que la responsable del control de los de los fondos europeos ha puesto el grito en el cielo porque ha dicho hace unas semanas que le han dado a España 31.000 millones de euros de fondos europeos y no tienen ni idea de en qué se los han gastado ni por qué y les ha dado de plazo hasta final de enero y en el mes de febrero va a mandar a sus propios auditores para saber en qué narices se ha gastado el gobierno de España 31.000 millones dicen que eso es una vergüenza que no ha sucedido en ningún otro país la cuestión es von der Leyen cómo permites eso mucho te están pagando bien bueno entrada en depresión económica esto significa que los próximos trimestres este trimestre en el que estamos que termina hoy y el primero del año que viene por mucho que mienta el INE y miente todo no van a poder ocultar que estamos en negativo y por lo tanto habremos entrado en una depresión económica técnica bien necesidad de deuda esto no es que lo diga yo es que esto lo dicen los presupuestos generales del Estado o sea que es esto o más 260.000 millones ¿por qué? porque se necesitan según los presupuestos 70.000 millones de deuda nueva y el resto para refinanciar vencimientos de deuda pero hay amigo el Banco Central Europeo ha dicho que no puede dar este dinero y que España tiene que conseguir 90.000 millones de euros en los mercados ¿cómo se creen ustedes que los mercados internacionales le van a prestar a esta panda de golfos de ladrones de traidores y de terroristas 90.000 millones eso desde mi punto de vista es imposible o sea que aquí hay dos alternativas o bien el Banco Central Europeo se baja los pantalones que es probable y sigue dándonos dinero gratis et amore o España entra en quiebra porque 90.000 millones en los mercados internacionales este gobierno de sinvergüenzas no los consigue ni loco y luego mayor precariedad laboral menor creación de empleo y más caídas salariales eso es lo que va a ocurrir quiero darles una cifra que es la siguiente para que vean la enorme diferencia de una política económica y de otra es el caso de Madrid si Madrid si Madrid bueno con esta deuda que tiene España de 1,5 billones eso representa el 116% del PIB si Madrid se sacara de España lo que produce y los impuestos que paga España lo que queda de España quitando Madrid que está gestionada por Isabel Díaz Ayuso por si alguno no lo sabe todavía pasaríamos a tener una relación deuda PIB del 141% es decir que la gestión de Isabel Díaz Ayuso le quita 26 puntos de PIB a la relación deuda PIB con 141% España estaba intervenida como lo estuvo Grecia en el pasado eso es para que vean ustedes la importancia que tiene la política económica que sigue la comunidad de Madrid pues ahí queda señor Tampoleo brevemente yo voy a hacer mis perspectivas sociológicas y perspectivas políticas porque es cierto esto que estamos viendo aquí de la cuestión económica es absolutamente cierta pero hay un sistema mediático económico social que impide que la población española una gran parte de la población española tenga la percepción de esto que está sucediendo y entonces yo voy a poner una barrera muy clara si de los 8 gobiernos más importantes en los que está ahora mismo el partido socialista incluyendo la vicepresidencia de Santander llamada Cantabria por el régimen del 78 no se le da la vuelta a 4 no se le da la vuelta a 4 Sánchez se puede quedar en Moncloa entonces ese es mi pronóstico de las 12 comunidades autónomas que van a elecciones ahora en 2023 si las 8 que están en el fuerte poder del partido socialista no se le da la vuelta por lo menos a 4 Sánchez se puede quedar en Moncloa entonces atentos muy atentos porque ahora las elecciones más importantes son las autonómicas y si no se le da la vuelta por lo menos a Valencia Extremadura Castilla-La Mancha y la provincia de Santander también estaría en juego Baleares y demás al final hasta un total de 8 donde se juegan las cosas si no se le da la vuelta por lo menos a 4 Sánchez se puede quedar en Moncloa porque hay una mayoría del pueblo español a través de redes clientelares a través del sistema político mediático una parte del judicial el sistema social este sistema de ayudas un estado que está recaudando más que nunca y que reparte migajas porque al final reparte migajas pero que eso hace que la percepción social cambie si no se le da la vuelta a esas por lo menos 4 comunidades autónomas que está en manos del partido socialista Sánchez se puede quedar en Moncloa Pues amigos ahí dejamos las predicciones de nuestros sabios y ahora vamos a continuar vamos a continuar pero permítanme permítanme que presente al señor Fernando Martínez de Almao que se ha incorporado a esta mesa don Fernando buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches felices fiestas a todos y un saludo muy grande y próspero año ¿Usted es de los de felices fiestas o de feliz navidad? Feliz navidad por supuesto ante todo pero bueno para cortar felices fiestas todas pues don Fernando la iremos ahora incorporando ya en la tertulia pero antes tenemos un tema que teníamos que hablar con don Roberto que es el siguiente que es los nuevos documentos de Twitter atención incautados por Elon Musk demuestran que la CIA y el FBI han estado dirigiendo la censura no solo en la red social del pajarito sino también en YouTube Facebook Pinterest Reddit Verizon y Microsoft dice la agencia la agencia central del espionaje aparece en esos documentos como la OAG otras agencias gubernamentales atención a este bombazo informativo amigos que llevamos años denunciándolo y nuestras denuncias cuando luego nos llaman copilanoicos pues se van cumpliendo pues se van cumpliendo decíamos que hay una gran censura en las redes sociales efectivamente lo pudimos en las elecciones de Estados Unidos hasta el punto de que el señor Donald Trump pues le retiraron sus cuentas en las redes sociales hasta el punto al presidente del gobierno de Estados Unidos ojo imagínese lo que nos decían o nos han hecho a nosotros don Roberto Centeno es evidente que la entrada de este señor en Twitter pues está sacando a la luz lo que era un secreto a voces la censura en redes sociales donde no solo estaban metidos gobiernos sino organizaciones gubernamentales en este caso como la CIA y el FBI bueno efectivamente verdaderamente primero para que tengan ustedes una idea y los árboles no les impidan ver el bosque quiero decirles que las redes sociales de Estados Unidos que son las grandes que son Twitter Facebook Youtube Wikipedia están en manos de activistas de izquierda radicales la prensa norteamericana la importante el New York Times el Washington Post el Boston Globe el Miami Herald etc están en manos de radicales izquierdistas las grandes cadenas de televisión con la excepción de la Fox la CNN y todas las demás están en manos de esta gentuza Elon Musk que es un genio que bueno las cosas que está haciendo muchas las conocen y otras no por ejemplo quiero decirles una para que vean porque es de ciencia ficción lo que este hombre está haciendo tiene una empresa que se llama Neurolink que está conectando y va a conectar el cerebro con los ordenadores es decir bueno eso es ya la pera pero bien este señor que es la segunda fortuna del mundo ha tenido la decencia la honestidad y la honra de moral de decir me voy a gastar porque lo tengo 44 mil millones de euros en controlar la mayor de todas estas redes sociales y que ha sido digamos la clave de la mentira y la clave de que Biden esté hoy en el poder que es Twitter bien ha comprado Twitter y lo que está descubriendo bueno lo primero que hizo cuando entró en Twitter fue poner en la calle a la mayoría de los directivos que todos ellos son unos delincuentes y espero que no sea solo el que vayan a la cárcel y espero que vayan a la cárcel porque son unos auténticos delincuentes bien que está descubriendo Elon Musk en Twitter pues dentro de todas las de todos los datos los documentos que tenía Twitter me comentaba ayer y creo que va a intervenir y se lo puedes preguntar nuestro querido amigo ex de la CIA Ron Galedo capitán de las fuerzas especiales de Estados Unidos me comentaba que hace unos cuantos días Elon Musk ha denunciado nada más y nada menos señoras y señores lo que hemos venido diciendo aquí que la teoría de la conspiración es cierta es decir que quiere decir que la teoría de la conspiración es cierta que a Trump le robaron las elecciones que el disco duro de su hijo Hunter Biden que se ha hecho millonario el hijo de Biden de quien he dicho usted ha dicho de Trump no no perdón Hunter Biden el hijo de Biden que es un golfo bueno impresionante bueno le he mandado una foto a nuestro director que no se ha atrevido a publicar que la ha publicado que la ha publicado en Twitter la ha publicado Elon Musk pero bien a lo que voy que todos estos tíos estaban recibieron tres millones y medio de dólares del FBI y de la CIA para que ocultaran el disco duro del ordenador de Hunter Biden porque en ese disco se veían todas las razones por las cuales se ha declarado la guerra con Ucrania ha ocurrido lo que está ocurriendo le llevan dados ya cien mil millones de dólares a este golfo de Zelensky etcétera etcétera y todas las juergas que le presentaban que es lo que mi director le parece muy fuerte para publicar pero bien es decir está sacando toda la porquería pero fundamentalmente está demostrando está demostrando que Estados Unidos le robaron las elecciones a Donald Trump esta banda de golfos y que todos estos izquierdistas radicales todos estos izquierdistas radicales que les estoy diciendo tienen bueno por eso están absolutamente como panteras contra Elon Musk porque Elon Musk está yendo hasta el final y Twitter es la más importante de todas las redes sociales y en manos de Elon Musk aunque ahora han perdido algunos clientes que eran amigos de estos golfos que estaban antes lo cierto y verdad es que la vaca los va a acabar aplastando porque viendo lo que ha hecho con Tesla con Space X con Neuralink con bueno con toda una serie de cosas es que tiene una red de satélites este tío en Euro en Space X una red de satelital que puede conectar todo el mundo con redes de internet con redes de comunicaciones con todo pues señor Tamoleo bueno yo lo de Twitter lo llevo siguiendo desde el principio desde abril cuando lo empieza a precomprar y soy escéptico ante toda esta cuestión de la que hicimos algunos avances que publiqué en la Iberia y primero hay que ser escéptico porque Elon Musk lo que quiere es hacer negocio y lo que quiere también es controlar un enorme poder de información entonces eso nos debe de tener en alerta incluido lo del chip mental y lo de otra serie de cosas o sea Elon Musk a lo mejor es un ángel o a lo mejor es un demonio yo no lo sé es cierto que hasta ahora ha puesto en conocimiento de la sociedad mundial toda una serie de informaciones verdaderas objetivas que son muy 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 importantes hasta ahí es cierto pero sus próximos pasos también habrá que seguirlos de cerca es cierto que en España salvo alguna cuestión de esta semana se ha decretado un silencio atronador sobre toda esta materia incluida las verificadoras de la conchinchina y todos estos que nos dijeron una serie de cuestiones que eran falsas que han resultado ser verdaderas eso es cierto pero debemos ser escépticos en una serie de cosas ni siquiera el propio Donald Trump con estas cuestiones infantilonas ha decidido volver a Twitter aunque hace un mes que le reinstalaron la cuenta él ha decidido no volver porque tiene otra red otro medio social por ahí en el que también está invirtiendo aquí hay muchas cosas de negocios que son igualmente importantes y se han descubierto algunas cosas que deberían estar abriendo titulares en todo el mundo porque son tenebrosas son verdaderamente tenebrosas que se ha descubierto que da miedo pues da miedo que las agencias de inteligencia están usando los medios sociales ya sabemos lo de Twitter pero desde luego con Meta por el lado de Zuckerberg y con el lado de Google estoy convencido de que también están usando para los están usando para censurar para meter determinado tipo de informaciones y que especialmente con la cosa que no podemos aquí ahora mencionar porque estamos en todos en todos los medios pues con esa cosa que ustedes ya saben porque nos siguen y nos ven también en Dailymotion pues ahí ha habido censura pura y dura para imponer una narrativa y para imponer una verdad y para que no se pudiera contradecir una gran parte de lo que estaba pasando y de lo que está pasando ahora y eso ahora se sabe y es fidedigno se sabe y es fidedigno que personas muy concretas del FBI estaban ahí manipulando el discurso poniendo determinadas informaciones y estaban censurando estaban censurando en elecciones estaban censurando con todo el tema Biden estaban censurando con lo de Brasil estaban censurando con toda esa cosa que vino del este del mundo estaban censurando en temas económicos que alteran los mercados estaban metiendo información para alterar y que en el caso de España a toda una serie de personas nos estaban silenciando haciendo shadow banning también para minar y beneficiar a la agenda UOC a la agenda de San Francisco y a toda una serie de cosas que tienen ideas que no son solo marxistas las ideas maltusianas de reducción de la población y de control de la población son también muy tenebrosas tienen muchísimo impacto actualmente y vamos a ir a un 2023 cargado de cuestiones y de asuntos que son muy 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 importantes y que debemos ser vigilantes para terminar de saber si Elon Musk es ángel o demonio me piden lo robé pero si son 15 segundos si lo robé 15 segundos no paso a 15 segundos porque acabas de decir que se ha decretado el silencio total en España sobre el tema de los más y entonces creo que es digamos de una persona honesta el darle las gracias a Susana Griso y a Antena 3 que el martes pasado me hicieron una entrevista sobre esta y que publicaron y que dijeron todo lo que yo ya queda dicho don Roberto yo antes de ir a publicidad le voy a poner un vídeo a Fernando Martínez de Armao ya que entra en el debate para que vaya tomando un poco vaya calentándose vamos a poner este vídeo que a las claras hablamos de Elon Musk y de su inteligencia que era capaz de conectar ordenadores con el cerebro pues esta gente yo creo que más que conectar ordenadores con el cerebro se conectan ordenadores amigos con con cierto cerebro de ciertos animales escúchenlos nunca quise ser vicepresidenta del gobierno y fui designada por los medios de comunicación ya lo no oí lo dice Yolanda Díaz que fue designada vicepresidenta del gobierno por los medios de comunicación en aquel momento fue su antecesor en el cargo quien la erigió a dedo y fue el presidente del gobierno quien la nombró vicepresidenta no me distraigo me estoy dejando la piel por trabajar por mi país dice Yolanda Díaz que se deja la piel es esta una expresión bastante común entre los dirigentes de ese sector político a la izquierda del PSOE así lo aseguran invariablemente desde que llegaron a las instituciones es como van a ver en algunos ejemplos una cuestión de piel las instituciones nos vamos a dejar la piel nos estamos dejando la piel también nos vamos a dejar la piel mientras nosotros estemos en el gobierno nos vamos a dejar la piel nos vamos a dejar la piel nos vamos a dejar la piel Yolanda Díaz que se va a dejar la piel me voy a dejar la piel me voy a dejar la piel por tanto nos vamos a dejar la piel nos vamos a dejar la piel me voy a dejar la vida la piel la piel la piel y el en fin la piel más de un año ocho años dejándonos la piel trabajando y dejándose la piel como siempre digo Hugo nos vamos a dejar la piel la piel como ya lo hemos hecho dejándonos la piel en el gobierno y como siempre digo voy a seguir dejándome la piel nos estamos dejando la piel me dejaré la piel nos dejamos la piel ¿Usted cree que yo hago electoralismo cuando me estoy dejando la piel? Como escribió el gran Aristófanes y traducido a grosso modo, la juventud pasa, la inmadurez se supera, la ignorancia se cura con la educación y la embriaguez con sobriedad. Pero la estupidez dura para siempre. ¿Sigue usted pensando que seguimos gobernados por incultos? Sí, sí, sí. Yo también. Pues amigos, ahí lo tenemos. Si esta gente se deja la piel, tiene que tener la piel como unos callos impresionantes. Porque si se están dejando la piel cada vez que hablan, pues lógicamente estarían ya despellejados, señor Dalmá, muy rápido. Bueno, pues muy rápido. Mientras ellos se dejan la piel, a nosotros nos quitan todo el dinero y nos dejamos el dinero. Con lo cual, cuanto menos se dejen la piel ellos, menos dinero vamos a perder nosotros. O sea, usted que dice que se queden con toda la piel del mundo y no lo dejen en paz. Exactamente. Que no queremos que se no dejen nada. Este año es año de elecciones y estamos en guerra. Se acabó. Ellos fuera y nosotros dentro. Porque si no, nos quedamos en un duro. Pues amigos, están escuchando a nuestro querido Fernando Martínez Dalmá. Y antes de ir a publicidad, le voy a hacer el siguiente mensaje. ¿Conoce ustedes el mejor hotel de la Costa del Sol? Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea del mar. Situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconectar del estrés y la monotonía del día a día. Fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud. Rejonecimiento y control de peso. Elegancia y bienestar junto al mar. Sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas. Hotel. Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. Amigos, nos vamos a publicidad. Va a ser un minuto. No se vayan. Porque vamos a volver con Ronanedo. Para hablar de la última hora de la guerra de Ucrania. Y brevemente vamos a hablar de esa verdad oculta. Que oculta los medios de comunicación. Todo eso después de la publicidad. No se vayan. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más. En el mundo al rojo que nunca vamos a cambiar el tema y no vamos a ir a lo que está pasando al otro lado. Al otro lado de Europa, al este de Europa. Donde desgraciadamente tenemos una guerra en Ciernes. Una guerra que está sufriendo principalmente el pueblo ucraniano. Desgraciadamente por los políticos que tienen. Y sobre todo por la agresión que ha sufrido de Rusia. Y sobre todo, como no, por ese señor Biden que parece que le interesa que haya una guerra. Para, como dice la noticia que luego vamos a ver. Que hay una guerra sin que pierda ningún resultado. Es la única forma de hacer la guerra que tiene la momia Biden. Voy a leerle la siguiente noticia. Que dice, The New York Times desmascara al ejército ruso. Dice, los autores de la masacre que tuvo lugar en la loquedad ucraniana de Ucha. Fueron los paracaidistas rusos pertenecientes al regimiento de asalto aéreo 234. Liderados por el teniente coronel Ation Gorilov. Y cuya sede se encuentra en Paskov, Rusia. Es la información que revela el The New York Times. Tras una investigación de ocho meses plasmada en un documental. De este modo, los corresponsales del mencionado medio norteamericano. Han realizado entrevistas a los vecinos de la localidad. Han analizado el contenido de las grabaciones de cámara de seguridad. Registros de llamadas telefónicas y señales de radio de los comandantes rusos. Según la versión ofrecida por el diario. Los asesinatos de los civiles de este municipio ucraniano. Formaban parte de un esfuerzo deliberado y sistemático. Para asegurar sin piedad una ruta hacia Kiev. Por otra parte, señalaron en la investigación. Que los rusos asesinaron a todas las personas que se interpusieron en su camino. Independientemente de si eran niños que huían con sus familias. O personas que trataban de volver a casa en bicicleta. E incluso que utilizaron los teléfonos móviles de las víctimas. Para realizar llamadas a Rusia poco después de asesinarlas. Esta es la versión que era el New York Times de Uchad. ¿Verdad que ha habido aquí gente de España que ha estado allí? Y han dicho que ha sido al revés. Que ha sido el ejército ucraniano el que cometió esos asesinatos. Pero aquí tenemos al señor Dalmau que nos va a dar su versión. ¿Usted qué opina, señor Dalmau? Bueno, pues recogiendo un poco lo que decía don Roberto. Que evidentemente, ¿cómo me voy a fiar yo del New York Times? Del Miami Herald, de la CNN. O léase todo el resto de noticias. Yo cuando estoy en Estados Unidos lo que veo es la Fox. Lo que leo es el Wall Street Journal. Y poco más. O sea, poco más porque no existen medios en Estados Unidos. Fuera del lobby demócrata de Washington que puedan ser fiables. Igual que lo existe aquí. Y antes daba gracias don Roberto Centeno a Susana Griso. Y yo decía por lo menos que le han dejado a usted hablar. Porque no es muy a menudo esto. Es la excepción. Es la excepción que confirma la verdad. Pero claro, es que la información que existe realmente del New York Times. Yo no sé quién la paga el New York Times. Ni me importa. Pero la versión que hay en Europa es completamente diferente. Es que son comandos ucranianos los que han entrado en Rusia directamente. Y que han intentado atentar contra bases rusas y población rusa también. Porque hay testimonios de cuatro o cinco que han salido publicados. Donde han intentado hasta secuestrar a población civil. Que está protegida por la Convención de la Haya como todo el mundo lo sabemos. Pero evidentemente es que aquí estamos jugando al juego de la desinformación constante. No nos van a dar una información ni aunque sea verdad. Es que ni aunque sea verdad nos lo van a decir. Y mucho menos el New York Times. Vamos, porque si del New York Times hay que hablar la cantidad de cosas. Hasta publicaba Bernie Sanders en el New York Times. Con eso digo todo. El extremista más extremista de la izquierda. Más radical de Biden y de Pelosi. Y de toda esta gente que está allí. Entonces claro, yo del New York Times no me creo nada. Me creo más a los militares españoles que están allí. O que tienen alguna conexión con la frontera ucraniana y rusa. Y que no lo tienen muy claro. Evidentemente, a esto hay que leer a cierto coronel también. Que está en los medios de comunicación. Y que dice que toda esta información que nosotros estamos recibiendo. Evidentemente está filtrada directamente. Ya no por las agencias de noticias. Sino que son meras transmisores. Sino por los poderes que quieren que exista una guerra entre Ucrania y Rusia. Y esa es la realidad. Nosotros no queremos una guerra entre Ucrania y Rusia. Nosotros lo que queremos es que haya paz. Y hay intereses que son claves en esta contienda. Que lo que están defendiendo como el Partido Demócrata. Como Biden y como toda esta gente. Que haya una guerra. Señor D'Angoleo. Sí, vamos a ver. Aquí entre nosotros cuatro vamos a contar las cosas. Que no están contando en absolutamente ninguna otra cadena. De televisión en España. Entonces están pasando cosas gravísimas para mí. Y voy a ser muy concreto. Lo que han hecho ahora mismo en el Congreso. Entre la Cámara Baja y el Senado de Estados Unidos. Aprobando un gasto de un trillonazo de dólares. Para no sé cuántos años. Porque ni siquiera los senadores del Partido Republicano. Que se han vendido y que han votado eso. ¿Saben qué carajo han votado? Porque lo han votado en unas pocas horas. Un documento de 4.000 páginas. Que gasta un trillonaco de dólares. Que es como una cantidad de ceros. Que yo no puedo aquí casi ni decir. Que compromete ya el gasto de Estados Unidos. Hasta no sé cuántos años. Porque repito que ni los senadores se han leído lo que estaban votando. Pues es el verdadero golpe de Estado. Y no la algarada esa a la que le retiraron las vallas el 6 de enero del año 21. Han hecho un golpe de Estado porque no es tan legitimada una cámara saliente a votar lo que va a afectar a la siguiente cámara. Y a cámaras que ni siquiera se han elegido. O sea, es una cosa brutal. ¿Y para qué gastan todo ese dinero oculto y para tanto? Pues en una gran parte para llevárselo a su patio trasero dentro de Europa que es Ucrania. Es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad todo lo que se ha conocido a través de esa empresa de criptomonedas. Con la que están lavando dinero. Con la que mandan dinero a través de sus presupuestos. Y luego vuelve presuntamente hacia el partido demócrata de Estados Unidos. Entonces es una complejidad. Una organización destinada a hacer el crimen de forma sistemática. De forma organizada y de forma internacional. Que luchar contra eso es prácticamente imposible. Es muy difícil. Y ojalá algún día caigan. Pero todo ese entramado de corrupción pasa por el patio trasero que tiene Estados Unidos. Y el partido demócrata dentro de Europa. Que es Ucrania. Lamentablemente. Yo por supuesto me solidarizo con los miles de muertos. Y con todas las víctimas de esta terrible guerra. Pero lo que nos toca denunciar desde Europa. Es que no se le puede hacer el juego sucio. A esta máquina mafiosa del partido demócrata. Que es una de las mayores máquinas mafiosas que hay ahora mismo en el mundo. Con pseudo apariencia de democracia. Para nada. Nada de eso. Y que han ido ahora precisamente agotando el mandato de la Cámara de Representantes. Que va a caducar ahora el 3 de enero. Hacer otro mitin allí con el señor Zelensky. Que es un agente. Aquí nos damos exactamente de quién. Y no nos vamos a inventar las cosas. Pero que es un agente de poderes extranjeros. A Ucrania. De forma clara. Y que está haciendo cosas. Que dañan a Ucrania. Que dañan a Europa. Y que aquí en Europa lo que ha pasado. Que tampoco se lo van a contar en ningún otro sitio. Es que por la puerta de atrás y sin armar mucho ruido. Han ido levantando sanciones. Y estamos volviendo a negociar con Rusia. Porque hasta los alemanes se han dado cuenta de que nos estaban ahogando. Esta máquina mafiosa que tenemos en el otro lado del charco. Bueno, vamos a ver. La idea que tiene el gobierno norteamericano es una idea muy simple. Bueno, para empezar, hasta ahora se ha llevado 100.000 millones de dólares. Se había llevado 40 y tantos mil. Y ahora, después de este show en Estados Unidos, se ha traído en el saco otros 55.000. Bien, ¿cuál es la razón de la sin razón de este tema? Un análisis que han hecho, que llaman de coste-beneficio. Que esto es muy, muy americano. Coste-beneficio. El razonamiento es el siguiente. Es un razonamiento absolutamente perverso, pero que tiene su defensa. Dice, miren ustedes. El presupuesto de defensa de Estados Unidos es de 711.000 millones de euros al año. Hasta ahora nos hemos gastado 45.000 millones. Ahora ya se han llevado estos otros 45.000 millones en la guerra de Ucrania. Y con ello hemos conseguido destruir a la mitad del ejército ruso. Por lo tanto, desde el punto de vista de coste-beneficio, hemos hecho un negocio cojonudo. Porque con una cantidad que comparado con el presupuesto de defensa norteamericano es el chocolate del loro, nos hemos cargado a la mitad del ejército ruso. Pero, ¿cuál es la verdad? Es que esto es falso de toda falsedad. Es cierto que el ejército ruso, cuando invade Ucrania, el ejército ruso era un ejército impreparado. Porque no tenía más que, digamos, que profesionales. 280.000 hombres para un país de 200 millones de habitantes. 280.000 hombres. Ellos se equivocaron creyendo que iban a ir muy rápidamente, pero con la ayuda masiva de la Unión Europea eso no ha sido así. ¿Y qué ha pasado ahora, queridos amigos de la Casa Blanca? Pues que ahora Rusia no tiene un ejército de 280.000 hombres. Tiene un ejército de 600.000 hombres y va para un millón. Entonces, ¿dónde coño está que habéis destruido a la mitad del ejército ruso? A ver, explicarme dónde. Por otro lado, la industria armamentística rusa, que es impresionante, y que estaba trabajando a muy bajo ritmo, está ahora trabajando al 100% de capacidad. Y están importando armas, sobre todo de Corea del Norte, que son las mejores, luego otros cacharrillos más o menos del Irán, pero que están siendo muy efectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, el dinero que decías que van a mandar allí, les va a servir de bastante poco, porque el señor Putin, en el mes de enero, final de enero, o una cosa así, está preparando una ofensiva masiva con 600 o 700.000 hombres, y se va a llevar por delante toda Ucrania este invierno. Así que, el dinero ese, procuren no mandárselo a Ucrania, porque se van a quedar sin él. Aunque ya procurará Zelensky meterse en el bolsillo, porque están revendiendo las armas que les están dando los europeos. Y nada más una cosa, España, España, el ejército español, señoras y señores, se ha quedado sin munición. En este momento, nuestro ejército no tiene balas, no tiene obuses, no tiene misiles, tierra-aire, ni aire-tierra. No tiene nada, porque se lo hemos mandado todo a los ucranianos. Si mañana nos atacara Marruecos, tendríamos que defendernos con palos y piedras. Muy rápido, que está el señor Aledo esperando. Muy rápido, dos cosas. Bueno, le mandamos un político de Podemos o del PSOE, y con eso acaba la guerra y acaba el mundo. Pero bueno, referente a lo primero, evidentemente, desde la época de Napoleón, de Napoleón la Segunda Guerra Mundial y el general Invierno. O sea, los ucranianos se van a encontrar ahora con eso, ya estaba inventado. Pero, y para acabar, lo tercero, es que ciertamente hace 12 días que estábamos hablando ya de la dotación presupuestaria. Y curiosamente, el Washington Post y el New York Times estaban coincidiendo en titulares y en artículos precisamente en ello. Con lo cual, el Partido Demócrata está detrás Zuckerberg y está detrás, evidentemente, toda la ideología UOC y todo el Partido Demócrata y el lobby demócrata de Washington. Don Ron Aledo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, hola. Encantado de estar aquí. Muy buenas. Don Ron, le voy a poner... Bueno, primero quiero que me haga un pequeño análisis de cómo está ahora mismo la situación de la guerra en Ucrania, según usted. Pues ahora mismo se ha consolidado, ¿no? El ejército ruso se ha consolidado en posiciones defensivas porque lo que vimos durante los últimos meses, lo que vimos durante septiembre, octubre y noviembre fue que hicieron grandes ofensivas propagandísticas. Más que nada, el ejército ucraniano lanzaba 40.000 soldados contra un área defendida por 2.000 o 3.000 soldados rusos porque necesitaba esa propaganda, necesitaba decir que había cogido terreno, que había tomado terreno. Y eso, pues, Rusia lo aceptó así porque necesitaba consolidar su fuerza y necesitaba ponerla en áreas defensivas fuertes al este del río Níper, más que nada. Y en lo que llegaban a nuevos soldados, los nuevos reclutas que son reservistas, que no son reclutas novatos, son reservistas 300.000 que ordenó Putin reincorporar esos reservistas y veteranos de nuevo a las tropas y para ahora lanzar en invierno una gran ofensiva que está empezando sobre Bakhmut. Bakhmut, más que nada, una gran ofensiva que estaba para tomar eso, que es la primera línea de defensa del ejército ucraniano y muy posiblemente va a seguir una gran ofensiva de invierno masiva, posiblemente a finales de enero o principios de febrero, que va a ir con todo el peso del ejército ruso. Que esa gran ofensiva muy posiblemente sea muy decisiva. Quiero ponerle el siguiente vídeo que nos habla, que dicen que Putin morirá en el 2023 porque ningún medicamento contra el cáncer puede funcionar eternamente. Vamos a escucharlo y a continuación lo comentamos. El Kremlin aseguró el jueves que la visita a Estados Unidos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es una prueba de la falta de voluntad para escuchar a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que deseaba que el conflicto en Ucrania terminara lo antes posible. Así que buscaremos que todo acabe y cuanto antes mejor, claro. En cuanto a lo que sucede, lo hemos dicho varias veces. La intensificación de las acciones militares conducirá a pérdidas injustificadas. Zelensky obtuvo la promesa de un paquete masivo de ayuda en Estados Unidos y nuevas entregas de armas que incluirán por primera vez el sistema de defensa antiaérea Patriot. Respecto a Patriot, es un sistema relativamente antiguo. No funciona tan bien como nuestro S-300. Sin embargo, quienes nos confrontan dicen que se trata de un arma defensiva. Bueno, está bien, lo tendremos en cuenta. Y siempre habrá un antídoto. Así que están haciendo esto en vano. Es solo por prolongar el conflicto. Eso es todo. La presidencia rusa criticó horas antes que ni el presidente estadounidense Joe Biden ni Zelensky hayan hecho llamados de paz. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, aseguró que Rusia no había manifestado ningún interés para iniciar una diplomacia significativa para poner fin al conflicto que inició con la ofensiva rusa contra Ucrania el 24 de febrero. Lo que queremos nosotros y muchos otros países del mundo es una paz que en última instancia, como hemos dicho, sea justa y duradera. Y que no simplemente ratifique que otro país se apodere por la fuerza del territorio de otro, duradero en el sentido de que queremos asegurarnos de que se mantenga y que no estemos simplemente poniendo a Ucrania en una posición en la que Rusia repetirá lo que hizo un mes, seis meses o un año después. Las tropas rusas recibieron varios reveses militares y fueron expulsados de la región de Kharkov y de la ciudad de Gerson. Y desde octubre, Moscú optó por bombardeos masivos a las infraestructuras básicas ucranianas, que han privado a millones de personas de electricidad, agua o calefacción. El ejército ruso confirmó que el objetivo de las fuerzas rusas en Ucrania era tomar el control de la totalidad de la región industrial de Donetsk en el este. Don Ronaldedo, esto es un análisis de cómo está ahora mismo la situación, la reunión de Zelensky. Putin, que por un lado dice que hay que empezar a negociar una paz. Los Estados Unidos, más que negociar una paz, lo que quieren es que dure todavía más la guerra, intensificar esa guerra. ¿Cómo se puede salir de esta situación tan complicada que se está viviendo en las tierras de Ucrania? Esta guerra comenzó en febrero del 2014. Esta guerra no comenzó en el 2022, comenzó en febrero del 2014. En diciembre del 2013 Rusia firmó una paz duradera y sin fin con Ucrania. En diciembre del 2014 el presidente de Ucrania viajó a Rusia y firmó allí un acuerdo comercial de gas, de paz, que iba a durar por décadas, en diciembre del 2013. Dos meses después es cuando Estados Unidos, a cargo de Victoria Nuland, que era la encargada que Obama y Biden, que era el vicepresidente, habían mandado allí a Ucrania, organizó un golpe de Estado, una revolución de color, como hace Estados Unidos, un golpe suave, como le llaman, para derrocar al legítimo gobierno ucraniano, que era muy amigable a Rusia y poner allí su primera marioneta, que fue Perochenko. Era poner allí la primera marioneta completamente manipulable y servilmente a los intereses globalistas, secularistas de Estados Unidos y de Occidente. Esta guerra es resultado de ese golpe de Estado de febrero de 2014 organizado por Victoria Nuland. Eso es todo. Esta es la consecuencia directa de ese golpe de Estado de febrero del 2014, que destruyó la paz que Rusia había firmado con Ucrania en diciembre del 2013. Pueden ir a Google y buscar allí los acuerdos que firmó Rusia con Ucrania en diciembre del 2013, que era un acuerdo de paz indefinido. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Estados Unidos quiere luchar hasta el último ucraniano. Ellos ven como una buena inversión, como dijo el señor Centeno, ven una buena inversión en Estados Unidos, gastar miles y miles y miles y miles de millones de dólares en hacer sangrar al ejército ruso. Obviamente los que están muriendo es el ejército ucraniano, los ucranianos que van allí como carne de cañón. Pero realmente lo que está haciendo Estados Unidos es, está haciendo todo lo demás de la guerra, toda la inteligencia, los satélites, los radares, el equipo, las armas, los misiles, todo lo está poniendo Estados Unidos. Ellos le están diciendo dónde están los generales rusos para que los puedan matar. Tienen los satélites mirando 24-7 al ejército ruso, tienen aviones espías volando 24-7, tienen la inteligencia, los radares, todo se lo está dando Estados Unidos y la OTAN, obviamente para hacer una guerra próxima, una guerra indirecta contra Rusia. Ahora bien, el gran problema es una gran paradoja. Esto es una guerra existencial para Rusia. No es como Estados Unidos y Afganistán. Si las cosas se ven muy feas, o sea, las cosas se ponen muy mal en Afganistán, donde yo estuve cuatro veces, pues Estados Unidos se va y los abandona y ya está. Rusia nunca va a hacer eso con Ucrania. Para Rusia, Ucrania es existencial, es una amenaza existencial. Como para Israel existencial es Cisjordania, o detener la bomba nuclear iraní, o para Estados Unidos existencial era la crisis de los misiles en Cuba del 62. Es una cosa, una línea roja de la que nunca jamás se pueden retroceder. Y esta es la gran paradoja, mientras más armas le dé Estados Unidos y la OTAN a Ucrania, a su régimen marioneta de Ucrania, más hacia adelante va a echar Rusia. Nunca se va a echar para atrás. Esa es la gran paradoja. Mientras más armas le den a Ucrania, más posibilidades hay de que Rusia utilice armas nucleares tácticas pequeñas para destruir al ejército ucraniano. Y si mientras más responda Estados Unidos a esas futuras armas nucleares tácticas pequeñas rusas, más posibilidades hay de que Rusia entonces utilice armas nucleares estratégicas. Y entonces lleguemos a una guerra como tal nuclear apocalipsis, fin del mundo. Recuerden, unas 5.000 millones de personas morirán por el invierno nuclear si hay una guerra nuclear. Estamos hablando del fin del mundo como lo conocemos. Y hacia eso exactamente empuja, ese es el objetivo final. Hacia dónde nos van a llevar estas armas que se envía por miles y miles de millones de dólares a Estados Unidos y la OTAN a Ucrania. Rusia no se va a echar para atrás. Ah, bueno, estamos perdiendo. Mira, nos echamos para atrás. Abandonamos Ucrania, abandonamos Crimea, abandonamos todo y nos vamos. No, esto es una guerra existencial. El futuro y la existencia misma de Rusia depende de ganar esto. Y si no la gana Rusia, no la gana nadie. Porque de nuevo, van a ir a armas, primero armas pequeñas tácticas nucleares y después armas estratégicas nucleares. Y eso sería la guerra nuclear. La destrucción mutua asegurada que estuvimos evitando durante 60 años de guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esa destrucción mutua asegurada hacia eso es que nos está empujando Biden, hacia eso es que nos está empujando Soros, quien está detrás de todo esto, hacia eso es que nos están empujando las marionetas de la OTAN alimentando con armas su marioneta en Kiev. Eso es todo lo que está pasando. Estamos yendo hacia una guerra nuclear de seguro. Estamos empujando a Rusia a utilizar esas armas nucleares y al fin del mundo. Eso es lo que la gente no entiende. La gran paradoja. Estos misiles petreos no creo que vayan a hacer ninguna diferencia ni muchísimo menos. Estados Unidos nunca da lo mejor que tiene. Siempre envía mis misiles avanzados, pero de hace 20 años atrás, con tecnología un poco atrasada. Y lo primero que va a hacer Rusia va a ser utilizar misiles hipersónicos para destruir estos petreos. Primero se destruyen los radares de los petreos, que son muchísimos y son fáciles de destruir. Y una vez que se ponen ciegos los petreos destruyendo sus radares, entonces se destruye con misiles hipersónicos a los petreos mismos. Porque sin los radares no pueden funcionar. Eso es lo que va a hacer Rusia para destruir estos misiles petreos. Y después va a seguir con una ofensiva general de invierno, posiblemente entre 500 a 600 mil personas. Para seguir bien lo que está pasando en Rusia, lo que tienen que hacer es seguir. Yo les recomiendo a la gente que puedan hablar inglés, que vayan a YouTube y sigan los análisis del coronel Douglas MacGregor, que fue asesor del secretario de Defensa, del ministro de Defensa de Estados Unidos. Y el coronel Douglas MacGregor, uno de los grandes expertos militares de Estados Unidos, les va a dar la verdad. No se crea la propaganda. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que Rusia tiene suficiente fuerza para acabar con Ucrania, aunque tenga Ucrania la ayuda de la OTAN y de Estados Unidos? O sea, sin que pongan soldados en tierra, en pie de tierra, ¿Rusia será capaz de acabar con esa resistencia? Sí, 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 porque tienen muchísimas ventajas. Están en su terreno, están en lo que le llaman la... tienen la ventaja de la regionalidad, que están allí precisamente atacando en su frontera, que están precisamente atacando en su territorio. Y Rusia siempre tiene, y esto es lo que la gente tiene que entender, siempre tiene la posibilidad de escalar, escalar y escalar. Eso que dice la prensa mediática, la prensa de propaganda, que está controlada por la inteligencia de Estados Unidos y por la inteligencia británica, que te dicen toda cuanta tontería hay, he visto yo en los grandes medios de comunicación, de que Rusia se va a echar para atrás, es una falacia, es una completa tontería. De hecho, ya la inteligencia británica dice que posiblemente Putin ya ha muerto, que quien anda por ahí es el doble de Putin. De verdad, lo han dicho la inteligencia británica, dicen cualquier disparate, la plantan en la prensa. Rusia siempre tiene la posibilidad de escalar, escalar y escalar, para atrás ni para coger impulso, siempre para adelante. Rusia no le ha declarado la guerra a Ucrania. La gente tiene que entender eso. Si Rusia le declara la guerra a Ucrania, puede movilizar entre dos y tres millones de soldados. Si Rusia hace una movilización masiva mandatoria, puede movilizar más de diez millones de soldados. Si eso no funciona, entonces Rusia va a utilizar armas nucleares tácticas pequeñas, que tiene más de dos mil de esas armas nucleares tácticas pequeñas, que tienen más o menos un kilómetro y medio a la redonda de alcance. Con cuarenta o cincuenta que tire sobre el ejército ruso se acabó, perdón, sobre el ejército ucraniano, se acabó el ejército ucraniano, con cincuenta o sesenta armas nucleares pequeñas tácticas que lance. Y si eso no funciona, y si dice Estados Unidos y la OTAN ataca a Rusia, como dijo el general Petreos hace poco, pues mira, entonces lo que va a haber es una guerra nuclear. La gente tiene que entender esto. Esta guerra o la gana Rusia o no la gana nadie porque todos perdemos. Todos nos vamos a morir en una guerra nuclear. Eso es lo que la gente tiene que entender. Bueno, pues Ron, la verdad que en un día como hoy, un 31 de diciembre, esperemos que eso no suceda. Te deseamos desde aquí que tengas un 2023 pues lleno de salud y de felicidad y que lógicamente todos tus deseos y de tu familia pues se hagan realidad. Un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias, muchas gracias y el que quiera seguirme por favor en mi canal de YouTube, Ron Aledo, Exiae Contractor. Ron Aledo, Exiae Contractor y un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo y feliz 2023. Cuídate mucho. Señor Dalmao, esto es muy peligroso, ¿no? En el sentido de que Rusia no va a dar ni un paso hacia atrás y que cuando hablaban de que pueda haber una guerra mayor, pues se pueda verlo si no es capaz de acabar, digamos, con la resistencia ucraniana, la resistencia de la OTAN y la resistencia de Estados Unidos. Bueno, es que vamos a ello, ¿no? O sea, el hecho es que la escalada bélica que tenemos en este momento no se está rebajando en ningún caso, ¿no? Antes estábamos hablando de la dotación presupuestaria. Yo estaba poniendo el ejemplo del Washington Post y del New York Times. O sea, Europa está en la escalada bélica también, como muy bien dice Don Roberto. Es que es verdad, le hemos dado absolutamente todo lo que teníamos nosotros porque, bueno, ya nosotros qué vamos a hacer, ¿no? Todo el material militar y bélico, pues para allá, ¿no? Y Europa no pinta nada, absolutamente nada. Y es evidente, cuando entramos en guerra, cuando existe una guerra, el problema es que nadie va a echarse para atrás. Y el problema es que los papeles de distensión que tiene que haber en Cuba, en la crisis de los misiles de Cuba, en su momento más álgido hubo una distensión directa porque en esa guerra no ganamos nadie, ¿no? En caso de una guerra nuclear no gana absolutamente nadie. Entonces, claro, por algún lado tiene que haber la distensión. Yo sé que el lobby demócrata de Washington y que el Partido Demócrata... Yo estaba viendo las imágenes de Biden y de Putin. Yo creo que Putin está mejor que Biden. Eso sin dudarlo, ¿no? Entiendo que si por alguien va a haber una distensión va a ser por Putin. Porque en este momento él se está dando cuenta que se está jugando algo mucho más serio que solamente Rusia. Se está jugando Occidente. Y él como hermano occidental que es, pues evidentemente querrá un Occidente fuerte frente a este embate directamente de estos poderes ocultos, de Zuckerberg, de Bezos y de toda esta gente que están utilizando los medios de comunicación. Entiendo que la guerra nuclear no es opción, no es ninguna opción porque... Vamos rápido porque tengo... Queda poco para el fin de año y tenemos que ir muy rápido. 30 segundos cada uno. ¿Va a batizar esto? Bueno, termina... Sí, bueno, la guerra nuclear no es opción y maldita sea la gente que va por ese camino. Muy rápidamente ha habido ya altos oficiales retirados, claro, del ejército español, porque si no, no pueden hablar, que ya han apuntado que tal y como están las cosas, Ucrania no puede ganar. Y esto no tiene nada que ver ni con la justicia ni con el deber ser, sino que no puede restablecer el 100% de su territorio y mucho menos Crimea tal y como lo querrían o tal y como defienden estas agencias. ¿Qué es lo que ha pasado con estas cosas? Está diciendo Reino Unido precisamente que Putin ya está muerto y tal. Pues por eso ha salido hace escasos días a dar ruedas de prensa para que se le vea que es él y que no es nadie más que él. Y mucho ojo, por esto me llamarán también putinejo, pero si este tío fuera un loco, si este tío fuera un loco ya había soltado una táctica nuclear. O sea, no le quepa a usted la más mínima duda. Está midiendo muy, 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 mucho lo que hace. Afortunadamente, si estuviera y viendo la reacción de la OTAN, que no la esperaban, esa sí que no la esperaban, de cómo se han metido ahí hasta en la cocina, si este tío fuera un loco y quisiera ganar por todo lo demás y con la cantidad de años que lleva gobernando, ya había soltado un buen pepino. No lo ha hecho. Pues demos gracias a eso y pidamos a Dios para que el 2023 llegue el armisticio. Muy rápido que termine. Bueno, miren ustedes. Bueno, es una pregunta, don Roberto. ¿Usted es un putinejo, como dice...? Yo soy un auténtico admirador de Putin y de lo que él defiende. Creo que ellos están defendiendo el bien y están luchando contra el mal. Es decir, ellos defienden a Dios, defienden a la familia y defienden el patriotismo, que es todo lo contrario que se defiende el occidente. Pero esto es una cuestión, señoras y señores, de matemática. Nosotros estamos en Occidente y también defienden a Dios, la familia y la costumbre. No, pero no los gobiernos, perdón, no los gobiernos que nos representan. Bueno, a mí este gobierno no me representa. Perdón, en España ni siquiera la oposición. Pero bien, esto a lo que voy. Miren ustedes, es una cuestión de matemáticas, que lo ha explicado Ron, que es un fenómeno y sabe de esto más que nadie. Pero Rusia puede movilizar fácilmente tres millones de hombres. Ucrania ha movilizado la totalidad de medios que tenía, un millón de hombres, de los cuales se han matado ya más de 100.000 y están matando ucranianos como quien lava. Es decir, es imposible, metafísicamente imposible, por una cuestión matemática, que Ucrania pueda ganar la guerra. Porque Rusia es un país de 200 millones de habitantes y estos otros tienen 40 y pocos millones de habitantes. Y les han matado ya a casi todos. Es decir, no van a poder la guerra y por lo tanto no vamos a ir a una guerra nuclear. Dice, ¿y qué pasa con Ucrania? Muy rápido. Muy fácil, dividirla en cuatro trozos. Un trozo para Hungría, otro trozo para Polonia, un cachito que le queda a Ucrania y lo otro para Rusia. La van a dividir en cuatro trozos al final. Quieran o no quieran, porque van a perder la guerra. Pues ahí tenemos la palabra de don Roberto Centeno. Amigos, vamos a conectar conmigo Petit al otro lado del Atlántico, en la Gran Manzana, cerca de Central Park y cerca de... donde va a celebrar dentro de poco, digamos, las campanadas, ¿no, Meibor? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Feliz año nuevo, 2023 y mil bendiciones para ti, para el equipo y para toda la audiencia. Pues también para ti, feliz 2023, que tengas mucho, mucha salud, primero de todo salud. Muchísimo amor y muchísimo dinero y muchísima felicidad para compartirla con tu familia. Meibor, voy a leerte la siguiente noticia, porque es un escándalo sin precedentes, queda ya muy pocos minutos para que demos las campanadas, estamos a borde de dar las campanadas y tenemos que ir a toda velocidad. Dice la noticia, última hora, el canal secreto entre FTX y la Casa Blanca cerró el día después de que FTX presentara una solicitud de quiebra. Meibor, FTX es la famosa empresa de las criptomonedas que supuestamente financiaba a Biden, a Zelensky y que estaba financiando la guerra de Ucrania. Cuéntanos exactamente lo que pasó. Bueno, esta versión sobre el tema de la FTX y de su principal cabeza, que es el señor Sam Batkan, ha hecho que, bueno, se hagan investigaciones paralelas en el Congreso. Una de esas versiones plantea justamente que la empresa, a través de los mecanismos de instrumentos de criptomoneda y otras transacciones, habría recibido fondos de parte del gobierno ucraniano para ponerlos nuevamente en los Estados Unidos a través de diversos mecanismos que llevaban a financiar las campañas electorales de muchos de los políticos que hoy en día ocupan cargos públicos. Sin embargo, vale la pena destacar que en el marco de esa versión hay una acusación federal contra este señor Sam Batkan, que plantea que él cubrió prácticamente un esquema que es el más escandaloso y el más grande de toda la historia de los Estados Unidos a través de la empresa FTX, y está acusado de ocho cargos federales de sus muy graves. Entre ellos, haber violado el financiamiento de campañas electorales establecido por la ley de los Estados Unidos. De esos ocho cargos hay lavado de dinero, fraude bancario, fraude financiero, fraude de instrumentos financieros y bueno, una serie de leyes que impactan directamente con lo que se conoce como la Comisión de Seguridad y Comercio Afro de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con este individuo y con todo esto? Los fiscales han actuado de manera muy rápida acusando a este hombre, a la cabeza principal de la FTX, de estos cargos que lo podrían poner en cárcel al menos dos o tres décadas. Es un hombre joven. Sin embargo, el juez, en la semana que concluye, le dio la oportunidad de esperar el proceso bajo fianza, pagó 250 mil dólares. Hay varios expertos que han señalado que este hombre, que también se tardó muchísimo para ser arrestado, a pesar de que estaba en su casa en Bahamas y que fue presentado ya aquí en los Estados Unidos, en la Corte, los fiscales actuaron al acusarlo porque había mucha información sobre la posibilidad de que este hombre no fuera juzgado porque había influido de manera directa en el pago de las campañas electorales. Cuando uno lee el documento de los fiscales federales, uno observa que dentro del marco de todas las acusaciones aparece una pequeña parte dirigida a esto. Entonces va a ser muy interesante si hay un juicio, porque por lo general los casos de cuello blanco no van a juicio, pero tenemos el último proceso que se dio con Elizabeth Holmes, que fue sentenciada. Ella es de un caso no parecido a este, más bien bastante menor, de Teranos, y fue sentenciada a 11 años de cárcel por delitos parecidos a los de este señor Sam Beckett. Conclusión, si los fiscales no actúan haciendo hincapié frente al jurado de los cargos que van desde el fraude con las criptomonedas, pero también hacer mención del financiamiento de las campañas electorales, ya la comisión que se encarga de estudiar el caso de FTX en el Congreso, que ahora tiene en la Cámara de representantes, una pequeña mayoría republicana, pues ellos han abierto una investigación y dicen que quieren llegar hasta el final. Hasta el final es justamente establecer si esas campañas electorales, donde también hubo republicanos que recibieron dinero, pero más fueron los demócratas, tienen algo que ver con este esquema que se ha denunciado, donde aparecen fondos federales entregados a un gobierno en el caso Ucrania, y que se devolvieran a través de los mecanismos de criptomoneda y otros instrumentos financieros a los bolsillos de los demócratas. Todo esto está en investigación. Creo que en el mes de enero, Jesús, vamos a tener muchos datos sobre esto, porque si asume la gran mayoría de la Cámara de Representantes, ellos han dicho que van a llegar hasta las últimas consecuencias, y hay mucha gente que está pidiendo información y acciones. Está por un lado el caso penal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que va a tardarse un tiempo, porque la Corte es así, la justicia criminal se lleva un tiempo más, pero los comités de la Cámara de Representantes sí van a dar con las investigaciones que se han hecho algún dato que va a permitir verificar si esta denuncia que se hace, que es muy grave, tal vez la más grave de todas las denuncias que se han hecho, es cierta o no, porque recuerden todos ustedes que se requiere evidencia y los investigadores van a tener que buscarlas sobre ese mecanismo de triangulación de fondos federales que volverían a manera de financiamiento de campañas electorales. Afortunadamente, para los que estamos aspirando a que se dé justicia en este caso, las criptomonedas por ahora dejan rastro, lo que quiere decir que sí se puede revisar. Sé que hay muchos investigadores que están trabajando el tema y los republicanos han dicho que quieren ir hasta lo último, independientemente de los nombres que salgan. En paralelo, les recuerdo a todos los que nos ven, que en Estados Unidos, y particularmente en el gobierno federal, hay lo que muchos llaman el pantano, es decir, una especie de Estado dentro del Estado, que es el que toma las decisiones y a veces los políticos no necesariamente tienen autonomía en su toma de decisiones, sino que responden a un modelo, a ese Deep State, que viola las reglas muchas veces dependiendo de las personas. Y allí tenemos y recordemos muchos de los casos por los que hemos estado ocupándonos este año. Y bueno, el caso de Hillary Clinton con los correos electrónicos, que nunca fue ni sentenciada, ni penalizada, ni nada por el estilo. Hay muchos otros. Entonces, depende quién es el que esté acusado para que se le dé o no una penalidad. Mejor, vosotros, ¿cómo celebráis? Aquí en España, bueno, quedan cuatro minutos para que toquen las campanadas, lo celebramos con las uvas. En Estados Unidos, ¿cómo lo celebráis? ¿Os coméis una hamburguesa por cada campanada o cómo? Mira, aquí lo que sucede es que hay una multiplicidad de culturas. Entonces, cada cultura hace sus rituales. En mi casa en particular, como tenemos todo lo que es la parte israelita y venezolana, hay una mezcla, una entremezcla de culturas bien interesantes. Pero está lo de las uvas, que en Venezuela, pues, la heredamos de la madre patria. También el vino, hay mucha gente que baila, mucha gente que sale con una maleta corriendo para que ese año nuevo que empieza a viaje mucho. Así que son muchas las cosas. Mira, y tenemos aquí una visión de los fuegos artificiales, que son muy hermosas y en Nueva York particularmente hacen un show precioso pirotécnico que asusta a los animalitos y a la gente mayor, pero que desde el cielo se ve maravilloso. Entonces, tienes esas dos visiones, ¿no? Encontradas. Hay mucha gente que está haciendo campaña para que esos fuegos artificiales no se lancen más porque ha causado muchos heridos y muchos animalitos enfermos o muchas personas de la tercera edad. Bueno, amigos, te deseamos, como te hemos dicho antes, un feliz 2023. Mucha salud y muchísima felicidad para ti y para los tuyos. Cuídate mucho y nos vemos el año que viene. Feliz año, Jesús. Un gran saludo para ti, para tu familia y, bueno, lo mejor para el 2023 a todos. Un fuerte beso. Un fuerte beso. Y ya, amigos, quedan prácticamente dos minutos para que cambiemos de año y, bueno, aquí estamos cuatro personas. Don Roberto, nos queda muy poco tiempo. ¿Qué les desearía a usted ya para el 2023 a todos nuestros telespectadores? Bueno, la cosa es muy clara. Yo lo que les desearía es que se libraran del sátrapa guerracivilista. Pero para ello, lo primero que tiene que hacer el PP y Abascal es abandonar ese congreso de criminales, terroristas y traidores. Pues salud y libertad para todos. Derogación de todas las leyes negativas que se han aprobado, de malversación, sedición, ley de memoria democrática, ley de sí es sí, la ley del aborto y todas las leyes que preconiza la izquierda. Bueno, yo, como veo que no le dicen a toda nuestra gente, a todos los españoles de buena fe, que tengan, amigos, pues que tengan un feliz año, que tengan muchísima salud, que tengan, lógicamente, se cumplan todos sus deseos. Y en esos deseos seguramente que estarán los deseos políticos. Pero sobre todo yo creo que lo que querrán es que toda su familia, pues, esté justo a ustedes, que tengan trabajo, que tengan salud. Y yo creo que de este Distrito de Televisión es lo que deseamos. Efectivamente, deseamos que España se quite de esa lacra, que es el marxismo de esa lacra, que es el sanchismo, y todos ustedes que lo vean. Por eso nos vamos a despedir de ustedes, de este año, de 2022. A ver si nos ponen un plano general los compañeros, deseándole este año, 2023, que sea un año donde tengan ustedes felicidad, amor y muchos dineros. Hasta el 2023, amigos, nos vemos en un momento. Queridos amigos, feliz 2023 a todos los guerreros de la resistencia que nos están siguiendo, y sobre todo a estos héroes que están hoy aquí en un día tan especial, al señor Dalmao, señor Pedro Luis Pedrosa, feliz 2023. Qué corrido para llegar, que me tiene aquí. Ha corrido usted, como casi se atraganta con las uvas. Dígale lo que le ha pasado a usted con las uvas. Cuénteselo a la audiencia. ¿Sabes que yo nunca me termino las uvas con las campanas? No, no, es que tiene problema. Nunca. Es que esta vez las uvas serán muy gordas. Bueno, y habrá que aprovechar porque tiene pinta de que van a venir muy flacas. Habrá que aprovechar. Señor Dalmao, feliz 2023. ¿Cómo se siente usted con un año encima de las espaldas, nuevo? Bueno, ese es el problema, que uno va acumulando años, pero bueno, razonablemente bien. Espero que nuestros seguidores tengan sobre todo mucho futuro y que vean las cosas con optimismo y sobre todo que, bueno, que defiendan a su patria y que defiendan a los españoles, por supuesto. Por supuesto. Pues de nuevo, amigos, brindamos por todos ustedes, brindamos de corazón. Saben que sin ustedes nosotros no seríamos nada. Que esta televisión no se hace para apoyar a un partido político ni a otro partido político. esta televisión se hace por ustedes, porque esto es un servicio público y a los patriotas de corazón nosotros les informamos para que sean libres. Por eso este 2023 va a ser el año de todos ustedes, el año de España y el año de Distrito Televisión. Va por ustedes. Salud. Y vamos a empezar, amigos, y vamos a empezar porque hay muchísimas cosas que tenemos que contar y después de tomar las uvas de la foma que no hemos tomado, de tomar unas dos copas de champán, de la foma tan rápida, pues permítanos estas licencias respecto a todos ustedes, ¿no? Pero quiero leerles la siguiente noticia. Miren lo que dice. La siguiente noticia. Dice, el gobierno ha concedido la Golden Misa a 738 millonarios rusos, la trifa más alta de la historia. Atención a esta noticia. Dice, la Golden Misa o visados dorados, un permiso de residencia express diseñado para atraer a ciudadanos extranjeros millonarios y a sus familiares a partir de la compra de una vivienda o de inversiones en deuda, fondos, acciones y depósitos, siguen siendo una puerta de entrada clave a España para las grandes fortunas rusas, que pese a la guerra y las sanciones siguen viendo nuestro país como el destino ideal. Los datos a los que ha tenido acceso de Ojetiv, facilitados por el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, muestran que pese al amago de cerrar la entrada a través de la vía de la Golden Misa a los ciudadanos rusos tras la invasión de Ucrania, han seguido entrando, incluso con mayor intensidad que en años anteriores. La mayoría familiares de los ya residentes. A partir de la ley 14 barra 2013 del 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internalización, una norma que impulsó Mariano Rajoy y que buscaba reactivar el consumo de lujo y la recuadración. Chinos, rusos y venezolanos fundamentalmente y sus parientes han llegado en aluvión. Muy rápido le voy a preguntar al señor Pedro Luis Pedrosa que él ha tenido que venir de otro país, de Venezuela. Pero no así. Pero no así, no, a usted no le dieron la Golden Misa, ¿no? No. Esa se la dieron a Los López, a Leopoldo López, a Alejandro Betancur, que le compró el castillo de la Alamín a Marco de Quinto, que se robó todo el dinero que se robó con Derwick Associate en Venezuela, que obtuvo, ¿cuánto fue? 1.200 millones de dólares en 14 meses por plantas eléctricas que nunca se instalaron y bueno, y vendrán ahorita los rusos. Pero qué curioso, ¿no? O sea, que salga Sánchez hablando de que Putin, que la culpa de la crisis en España es de Putin. ¿Y no le compra gas y petróleo? Que si sube las manzanas es de Putin, todo es de Putin, sin embargo, él está abriendo las puertas y la mano para que al final los oligarcas rusos, porque es la gente multimillonaria rusa muy cercana a Putin, que todo hay que decirlo, venga a España con los brazos abiertos y de alguna forma lo que estamos viendo, Sánchez, que se está convirtiendo en un auténtico colaborador de los oligarcas rusos cercanos a Putin. Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Ese es la consigna. Y así estamos. Exactamente, ¿no? O sea, y seguirán llegando y vendrán chinos y algunos de estos millonarios rusos serán que están huyendo del malvado Putin y otros serán enviados por Putin para que hagan acá lo que ellos quieren que hagan y ya está. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no me extraña que vengan a España porque España es un gran país, es una maravilla en sí mismo y claro, si ves Rusia o ves el resto del mundo, pues lógicamente España es una maravilla y es un vergel, ¿no? Lo segundo es normal, o sea, han venido todos, no hasta los musulmanes han venido aquí, o sea, que bueno, que evidentemente para ellos no deja de ser más que un mercado, hablo de los del gobierno, los que nos están mal gobernando en este momento y evidentemente para millonarios rusos, algunos conocemos, algunos en las zonas de veraneo nuestras, pues tratamos con ellos, nos dicen que entre otras de las cosas que vienen es por España como nación y además por los propios españoles que por así decirlo y hoy es año nuevo, somos geniales y la pena es los gobiernos que nos mal gobiernan. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar y a pesar de que somos geniales los españoles que hemos dado redondez al mundo, que hemos sido capaces de crear el primer imperio global de la historia, que hemos civilizado continentes, océanos, etcétera, 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 pero tenemos un enemigo en el sur que atención, este enemigo está comprando voluntades no solo en España sino también en Europa. Atención, lo que dice esta noticia, dice el Matt Gay, el lobby marroquí que compra eurodiputados y periodistas para conseguir el reconocimiento del Sáhara. Atención, esta noticia del español que dice lo siguiente, dice con el escándalo del Marroquí han salido a la palestra nombres y rostros de eurodiputados comprados por Marruecos para influir en las decisiones tomadas en el Parlamento Europeo en su favor, sobre todo relacionadas con el Sáhara Occidental, aunque también para ocultar la falta de derechos humanos y libertades individuales en el país magrebí. Esta trama de corrupción de la diplomacia marroquí ni es nueva, ni se limita a Europa, ni a sobornar a políticos, sino que se extiende a otros círculos de poder en todo el mundo desde hace más de una década. Una foto hecha en Rabat en 2017 reúne a los dos ex-eurodiputados implicados en el Maroc Gay, Pierre Antonio Pansiri y Gilecz Parnius, que recibieron regalos, viaje de lujo y dinero de Rabat a cambio de favorecer sus intereses en las votaciones políticas. En esas instantáneas aparecen otros integrantes del grupo de los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo, simpatizantes del país vecino, como el belga Ruth Bayer o la española Inés Ayala. Por supuesto no faltaba o no podría faltar el lobista Anderint Antmund, investigado por la justicia belga por sobornos en el Parlamento Europeo. Y así opera también el gran lobby, el poderoso lobby en España. Dice que la defensa y la seguridad no son competencias exclusivas del CNI, de las Fuerzas Armadas o de los distintos cuerpos policiales. En una era de ciberataques, el lobby o la influencia de medios, todos son responsables de la seguridad nacional. Y es verdad. Hay que hablarles con toda sinceridad. Hablamos de que nuestros políticos son los políticos mediocres. Unos políticos, la mayoría de ellos o muchos de ellos corruptos, que son gente que no tiene calidad humana. Pero también, amigos, como sociedad tenemos que empezar a hacernos mirarnos hacia nosotros mismos. Para que un país sea mejor, tenemos que hacer todo lo mejor de nosotros mismos, dar lo mejor de nosotros mismos. Y lamentablemente, y en este caso, hago una crítica a los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación y muchos periodistas que ustedes conocen, de la derecha y de la izquierda, están siempre defendiendo intereses espurios. Y voy a repetir, de la derecha y de la izquierda. Porque nos metemos aquí con mucho que la izquierda, que es muy mala. No, no, no. También hay gente de derecha muy mala. Y que el buen entendedor pocas palabras le bastan. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no puede ser que nos llenemos la boca de patriotismo y luego por detrás venga el gobierno de Marruecos o el gobierno que sea o el partido político que sea y nos llene la cuenta corriente de billetes. Porque eso es infame. Y aquí lo que estamos viendo es que un país de Chichinabo como Marruecos es capaz de comprar políticos, políticos españoles, periodistas españoles, empresarios españoles y también europeos. Y ponemos, nos ponemos al pie de los caballos de una dictadura infame y totalitaria como la de Marruecos. Y ponemos al pie de los caballos nuestra nación y nuestra soberanía nacional por unos miserables que se venden por un puñado de dólares. Señor Pedro Sá. Hay un problema muy grave en la sociedad española. Y es que tiene una idea de hace muchísimos años. Y cuál es esa idea de que aún España es un país superior a Marruecos. Y eso ya no está operando así. Y de eso se está valiendo el señor Mohamed VI. Y él habrá dicho además, oiga, si el emir de Qatar lo hizo para que le dieran el mundial, ¿por qué yo no he de hacerlo con fines más patrióticos? Dirá él. Entonces, cuando yo digo que la sociedad española aún se percibe como un país superior a Marruecos, pues está equivocado. Y Marruecos, por otro lado, percibe a España y a la sociedad española de la actualidad como un país débil. Y de eso se está valiendo. Y sobre eso va a avanzar en sus planes de expansión que no se quedan en Ceuta y Melilla. Que ya incluyen y ya el señor Susanchida hizo lo que tenía que hacer para que Marruecos se hiciera con el Sáhara. Y luego, ¿qué vendrá? Pues las Canarias. Porque a diferencia de esta sociedad actual o del régimen español actual, y cuando me refiero al régimen es al régimen del 78 deteriorado, no voy a poner fecha, pero probablemente a partir del 11 de marzo de los atentados, España tiene una política exterior que no tiene objetivos. O sea, ¿cuál es el objetivo de la política exterior de España? ¿Qué intereses está promoviendo y preservando de cara a los intereses foráneos? Como eso no está bien definido y no hay acciones que sustenten eso, pues sencillamente el señor Mohamed VI dice, pues por un lado los invado, por otro lado los compro y en definitiva consolido lo que sí parece ser que la monarquía marroquí tiene como intereses de su política exterior y lo tiene muchísimo más claro y definido de lo que puede tenerlo en la actualidad el Estado español. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que España y los españoles es mucho más grande que su clase política. Evidentemente no tenemos política exterior. La ignominiosa entrega del Sáhara ha sido, bueno, vulnerar absolutamente los acuerdos de Madrid, vulnerar los acuerdos de la ONU, vulnerar el estatus que tenía el Sáhara, vulnerar los derechos que tenían los saharauis, los españoles saharauis, vulnerar nuestra política internacional y vulnerar absolutamente a nuestro Congreso y a nuestro Senado, sino al Rey. Y posiblemente es una de las cesiones más ignominiosas que hemos hecho dentro de lo que son la soberanía y los pactos internacionales que hemos suscrito. Dicho esto, quiero decir que esto también es producto también de la derecha y de la izquierda, porque no nos olvidemos que si no tenemos política internacional, tampoco la tenemos nacional. Aquí la derecha ha troceado, repito, ha troceado el mapa de España. Quiero recordar, como siempre digo, al señor Aznar con el pacto del Majestic y el daño que ha hecho a Cataluña. Ahora tenemos un problema en Cataluña muy grave. Anuncian posiblemente un referéndum. Hemos troceado las provincias del norte de España, hemos troceado las provincias gallegas y estamos troceando la sociedad española. La derecha y la izquierda sois culpables, sois culpables de todo esto. Pero vuelvo a repetir, España es mucho más que sus políticos, es mucho más que un producto de un tiempo que estamos viviendo de decadencia absoluta, porque nosotros no amamos a esta decadencia. Nosotros queremos a la España que ha conquistado, la España de valores. Por eso digo que España seguirá existiendo, ha existido, seguirá existiendo y para nosotros es un concepto de futuro. Y qué decir tiene que los españoles estamos aquí para luchar. Estamos aquí para defender a España y para defender a sus valores y a sus personas que viven en España. Y por supuesto, estamos aquí para luchar nuevamente si hay que volverlo a hacer. Eso es la realidad de España. Pues ahí tenemos el discurso magnífico del señor Fernando Martínez Lamao, un discurso patriótico que yo creo que tiene que abrir la cabeza, abrir la mente a mucha gente, aunque el señor Lamao seguramente que abrir la cabeza la abriría a más de uno, pero con buena intención. Señor Pedro Luis Pedrosa, lógicamente estamos hablando siempre de lo que ha pasado en este año. Vemos cómo Marruecos, como usted muy bien le ha dicho, sabe dónde quiere ir. Cómo Marruecos poco a poco va acosando a los territorios españoles. El Sáhara es un territorio español que lo ha tomado por la fuerza y luego Sánchez se lo ha regalado. El siguiente paso es Ceuta-Merilla. El año pasado vimos, en el anterior año vimos cómo se asaltó las fronteras de Ceuta, cómo ya hicieron una primera marcha verde sobre Ceuta, vemos cómo presionan las aguas territoriales de las Islas Canarias, vemos cómo presionan las aguas territoriales de las Islas Baleares. Esto es un suma y sigue. Y mientras España está demostrando, primero, que no da una respuesta contundente a sus políticos, segundo, que nos está preparando para un posible conflicto, había dicho el señor Centeno, no sé si en la anterior hora había dicho que habíamos mandado prácticamente todo lo que teníamos para Ucrania cuando verdaderamente tenemos un enemigo a las puertas, como la película, que es Marruecos y que está claro que Marruecos va a llegar hasta donde llegue hasta que España no dé un golpe encima de la mesa. Mira, las ciencias sociales no son ciencias exactas, pero hay veces en que hay que mencionar la matemática. Un vector de dirección A-B solo es neutralizado por un vector de dirección B-A de igual o mayor magnitud. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si la política exterior de España no demuestra tener intereses claros o no da señales claras de cuáles son sus verdaderos intereses, sencillamente Marruecos o cualquier país va a seguir avanzando. Y esto se convierte además en una situación sumamente complicada cuando no hay incentivos, cuando tú te encuentras por el lado de la sociedad española con una sociedad en cierta medida, salvo excepciones que probablemente estén sentados al otro lado de la pantalla en estos momentos, desmoralizada, avergonzada de su pasado, porque cuando tú muestras el mapamundi ese que está ahí alrededor tuyo y le dices a muchos espectadores, mira, todo esto fue nuestro y se pone, pero violamos las Indias, hicimos esto y se tragaron aquello que llaman la leyenda negra con patatas. Y de eso se han encargado sectores políticos amplísimos durante décadas, de promover esa falsa leyenda negra incluso dentro de España. Entonces, cuando tú no tienes una sociedad cohesionada y además tienes un gobierno que sea del color político que sea, no promueve los valores y los principios de tu nación, porque de paso estás avergonzado de ello, hacia el exterior, reitero, esto Marruecos lo percibe como una debilidad y a diferencia de la monarquía española, la monarquía marroquí sí ejerce como jefe de Estado, o sea, está ahí y tiene unos intereses muy claros. ¿Qué diferencia ve usted entre la monarquía española y la española? Entre la monarquía marroquí y entre la monarquía española, que parece que una ejerce y la otra no. Porque, a ver... ¿Y en qué marca las diferencias? En que la continuidad, no hay solución de continuidad, es decir, no hay ruptura. Hay una política exterior que parece muy bien definida, incluso desde antes de Mohammed VI, de expandir su territorio y no van a renunciar a eso. Y el hijo de Mohammed VI debe estar siendo preparado en eso. Y es un sistema mucho más autocrático. Es decir, la monarquía ejerce una función o un papel mucho más importante dentro de la estructura del Estado que la que ejerce la monarquía borbónica de Felipe VI siendo jefe del Estado y denle gracias a Dios. Porque imagínese usted un individuo como su sanchidad, jefe de gobierno y jefe de Estado. Sí me explico. Y son cosas que probablemente debamos hacer en algún momento, en el transcurso de 2023. Un programa, Jesús Ángel, te lo propongo aquí, donde se le aclare a la audiencia conceptos que se utilizan en la cotidianidad, pero que no son del dominio de todo el mundo. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el partido? ¿Cuál es el interés nacional? ¿Cuál es la diferencia entre política internacional y política exterior? Porque usamos esas palabras con muchísima continuidad y a veces no las usamos adecuadamente. Entonces, el problema de España, o uno de los tantísimos problemas de España, es que partido, gobierno y Estado se están convirtiendo en la misma cosa. Pese a que, pese a que, el jefe de Estado es un individuo ajeno al sistema de partidos. Pero por eso es que, entre otras cosas, van a por él. Y lo han dicho de forma manifiesta. Lo que dijo este señor, el Pera Aragonés, recientemente, poco antes de que terminara el año, es para que estés preso, Pera Aragonés. Es para que estés preso. Lo que ha dicho el señor que tiene el apellido clavado, este Gabriel Rufián, que lo tenéis clavado, tío, lo de Rufián, es para que estés preso. Entonces, ¿qué hace el Estado español para impedir este tipo de cosas? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque más allá de la figura de jefe de Estado y de la figura de Unidad de España, don Felipe VI no está ejerciendo. Y quien está llevando todo el tema, o sea, quien está aglutinando el interés del partido y convirtiéndolo en interés nacional, en interés de gobierno, en interés de Estado, es el señor Pedro Sánchez. Eso, Marruecos, que tiene una línea de continuidad muchísimo más definida en el tiempo en cuanto a su interés nacional y en cuanto a su interés de política exterior, lo está aprovechando. Y nosotros nos creemos, ¡ay, qué malitos somos que hablamos mal en contra de esos muchachos que huyen de la guerra! Todos son pamplinas, todos son mentiras. Dígame usted, ¿qué hombre más o menos decente huye de una guerra? Me refiero a estos que asaltan la valla, ¿no? Huye de una guerra dejando atrás a su hermana, a su mujer o a sus hijas. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, dejémonos de mente pollada, ¿verdad?, de andar con cosas y démonos cuenta de lo que está sucediendo en realidad y de hacia dónde nos lleva esta inexistente política exterior. La realidad de esto es que estamos implosionando. Estamos implosionando nuestro Estado, estamos implosionando nuestros derechos y libertades fundamentales, estamos implosionando, pero claramente y directamente, lo que representa España. Ya no en política exterior, sino también en la política nacional, que es lo más problemático. Hoy en día, los violadores están en la calle, los asesinos en su casa, los que quieren romper España están gobernando y tenemos en medio de todo esto a un gobierno que encima lo permite. No es así, sino que implosiona directamente, porque lo que ha sido la sedición y la malversación ha sido implosionar nuestro código penal y nuestro marco jurídico. Porque ha ido en contra del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Constitución en nuestras leyes, nuestro código penal y nuestra Constitución. Y esa es la verdad. Está implosionando absolutamente todo. Y tenemos, precisamente, los enemigos de España, repito, los enemigos de España gobernando España. Repito, asesinos en su casa, asesinos etarras, por supuesto. La izquierda gobernando, la izquierda que quiere romper este país intentando que sea un país federal. Repito, intentando que sea un país federal. Los que en este momento quieren romper España, que son los independentistas, que es el germen de la izquierda, es el independentismo, y ese es el verdadero problema, no la violencia, sino el independentismo, son los que están gobernando directamente nuestro gobierno central, con un partido comunista, unos comunistas y unos socialistas. Esa es la verdad, España. Fuera de sus políticas nacionales e internacionales. Nunca pueden funcionar. Y, evidentemente, somos nosotros los que tenemos que dar respuesta a esto. Pues, amigos, ahí tenemos las palabras de nuestros invitados. Y, lógicamente, yo, un día como hoy, pues nos tenemos que acordar de toda la gente que lo está pasando muy mal. La labor solidaria de todos los españoles es muy amplia, muy grande. Pero, a veces, la solidaridad está mal enfocada. Hay gente, y, desgraciadamente, gente de todos los colores, que utilizan los servicios para pedir o para que le den comida, lo utilizan de forma necia y aprovechándose de la voluntad de todos los españoles. Quiero que vean este vídeo, para que vean, pues, una familia magra y vi, pues, cómo recogía comida de Cáritas y, curiosamente, la metía en un Mercedes, en un pedazo de Mercedes, que lo van a ver todos ustedes. Vean el siguiente vídeo. Ahí se pega la gente en la cola. Ha llegado la morita. Mira, en cinco minutos a andarse. Cargando el Mercedes. Poca vergüenza se tiene España. Vamos, que estén manteniendo el cosazo y le estemos dando de comer. Mira, los cartoncitos de leche, el aceite. Que estén uno currando para darle de comer a todo esto. Pues, señor Pedro, se ha contado a la gente que pasa necesidad y que estén, digamos, utilizando servicios sociales, cosas que para la gente necesitada lo utilicen personas a priori y según viendo el coche que tiene, que no lo necesitan. Pero ven acá, Jesús. No vimos recientemente una señora que estaba en el paro que ganó el gordo de la lotería. Esta señora que estaba en el paro se gastó 1.800 euros comprando décimos. Y oiga, ve acá. Es que cada quien hace con su dinero lo que mejor le parece. Estamos absolutamente de acuerdo. El tema es que el Estado español en el tiempo ha creado una serie de incentivos que más que incentivos lo que se han convertido es en la mamandurria de muchos. Entonces, ahora, ¿cómo tú pones coto a eso? Nadie lo quiere poner porque están amarrados no por un verdadero interés nacional o interés de Estado y lo voy a repetir durante todo lo que quede del programa, sino que están amarrados por la urgencia electoral de lo que viene. Este es un país donde hay, ¿cuánto? 11 millones de pensionados. 11 millones de pensionados. Un tercio, poco menos de un tercio de la población votante. Y entonces tú agarras y le dices, voy a subirle 100 euros a las pensiones y ya tienes prácticamente las elecciones ganadas. Más en un ambiente político que no está polarizado, que no es bipartidista como solía ser, sino donde el voto se dispersa. Entonces, el que tiene la lana y el garrote, que en este caso es el PSOE, le basta hacer algunos ajustes para poder capitalizar una cantidad de votos que están cautivos porque son dependientes directos del Estado. Y es aquí donde la gente tiene que entender la diferencia entre ser libre y ser esclavo, ser dependiente, porque cuando tú dependes de alguien, de una u otra forma eres su esclavo. Entonces, hay que ver todos estos programas sociales que llegan a tantísima gente, bueno, pues hay que ver a quienes tal vez no debería llegarles porque no califican para entrar en esos programas sociales. La verdad que es que es evidente que muchas de las cosas las estamos haciendo mal, no, muy mal. El hecho de que veamos mucha gente que evidentemente hay que ayudar a todo el mundo, hay que ayudar al prójimo y hay que ayudar a los españoles también. A los primeros hay que ayudarles a los españoles y luego al resto. Porque España siempre ha sido un país de acogida, ha sido un país que ha creado leyes, ha sido un país que ha ayudado. Pero evidentemente tenemos que llegar a unos parámetros reales de una realidad de que veamos que subsiste y que de verdad es necesaria. Lo que no podemos crear es una sanidad mundial o una sanidad nacional porque alguien la tiene que pagar y va en detrimento de otra serie de cosas. Lo que no podemos crear es un subsidio nacional porque va en detrimento de otras muchas cosas. Y lo que no podemos crear es a gente que no trabaje, que no trabaje, que esté en nuestro suelo y que se mantenga aún sin trabajar. Y ese es el verdadero problema. Porque cuando subsidiamos directamente lo que estamos haciendo es crear parásitos. Lo que tenemos que crear son puestos de trabajo. Lo que tenemos que crear es la cultura del trabajo. Lo que tenemos que crear es la sensibilidad de que nosotros tenemos que trabajar para dar de comer a los nuestros. Y no que venga un gobierno de turno porque, repito, aquí está, en estas políticas han estado tanto la derecha como la izquierda para subsidiar precisamente a aquellos que en este momento a lo mejor no lo necesitan porque hay muchos españoles que están en el paro. Porque hay muchos españoles que no llegan a final de mes y porque hay muchos españoles que están en riesgo de pobreza. Y ese es uno de los verdaderos problemas. Porque también, mientras ayudamos a los españoles, también podremos ayudar a los extranjeros. Pero siempre tendremos que mirar en consecución de los objetivos que son tres. Trabajo, trabajo y trabajo. No subsidiar directamente a las personas para mantenerlas fieles a una ideología. Y suele ser una ideología normalmente que tiende a que les voten a ellos directamente en las siguientes elecciones como está pasando en Cataluña. Pues ahí tenemos a don Fernando Martínez Dalmao dando sus explicaciones oportunas sobre este vídeo. Vamos a leerles la siguiente noticia. Atención, dice, las empresas que no encuentran trabajadores se duplican en el último año según el Banco de España. Atención, amigos, que es increíble que España sea el país como más parado de toda Europa con una tasa de paro juvenil que es la más grande del mundo y que, lamentablemente, las empresas no encuentran trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Algo funciona mal? O nos están preparando para trabajos que no somos capaces de hacer o aquellos que quieren hacer esos trabajos, como decía el señor Dalmao, reciben unas determinadas subvenciones que no quieren trabajar. Tenemos a otro lado de Sky a don César Blanco. Buenas noches, don César. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús, estupendamente. Feliz no se viaja a todos por ahí. Y feliz, feliz 2023. Espero que todo le vaya muy bien. Feliz. Muchísima salud. Exacto. Muchísimo amor. Señor Blanco, ¿qué opina usted de esto, que las empresas no tengan trabajadores, que no encuentren trabajadores, cuando España es el país de la COE con mayor tasa de paro, es el país de la COE con mayor tasa de paro juvenil, de los que está de bocada, y cuando vemos que, bueno, que no se cubren los puestos de trabajo que se tienen y mucha gente tiene que cerrar las empresas porque no hay trabajadores? Pues para los empresarios es desesperante. En mi caso, la construcción es realmente frustrante no poder llegar a ejecutar algunas obras por falta de mano de obra. Es una contradicción brutal el hecho de que alguien rechace un puesto de trabajo y haya tantísimo desempleo, es de locos. Bajo mi punto de vista, se ha dado los pilares que económicamente muchas veces es más rentable para un trabajador estar en el sofá, pero cobra casi lo mismo y eso es tristísimo. Y por otro lado, una cuestión de mentalidad, sobre todo en la población juvenil, creo que es una mentalidad, en algunos casos, un poquito perezosa, un poquito que cuesta. Yo veo inconcebible que alguien que esté desempleado recate un trabajo de lo que sea, todos los trabajos son dignos, para estar en el sofá sin producir. Esto nos lleva a una Y horrorosa, a una expectativa hasta el año que viene muy mala de cara a los empresarios. Porque como empresario, digamos, que uno no puede meterse en más inversiones ni en más objetivos o proyectos, precisamente porque es imposible materialmente porque no hay mano de obra, ¿no? Claro, te ves tremendamente limitado. Yo soy una empresa pequeñita y empresas gigantes, consultoras grandes, me están pidiendo a mi mano de obra. Es un poco absolutamente loco. Limita totalmente la progresión. Es realmente desesperante llegar a anunciar a trabajos que uno puede ejecutar porque falta mano de obra. No faltan materiales, no faltan vehículos, no falta nada de nada. El gran problema es la mano de obra. E insisto en ese gran lacra de mentalidad que económicamente una persona pueda ganar lo mismo estando en el sofá que trabajando ocho o diez horas. Es una locura. Yo personalmente no estoy a favor de ayudas directas, salvo a gente menos válida, gente con problemas, sino, bueno, pues esos mismos 800 euros por trabajar cinco horas. Pero siempre dar dinero por trabajar, no dar dinero por estar en el sofá. Señor Blanco, ¿y usted cree qué medidas habría que tomar para que esto cambiara, para que, digamos, realmente si hay parados que estén disponibles a trabajar y no estén un poco a la sopa boba? Para entrar en calor yo creo que el INEM no funciona, nunca ha funcionado como Dios manda, no cubre su función que es la de dar empleo a los desempleados. Bajo mi punto de vista no funciona. Insisto, personas con salud, personas que estén sin ningún problema añadido, no les daría yo ayuda económica de ningún tipo, les daría trabajo. Ya que tú no has sido capaz de encontrar trabajo por ti mismo, yo te voy a dar un trabajo. No sabes hacer nada, no pasa nada, tienes dos manos. Podrás bajar sacos, limpiar el monte, pintar pasos de cebra y esos mismos 800 euros, 600 o 400, por trabajar, aunque sean al día tres horas, pero por hacer algo. En cuanto a la gente la van acostumbras a cobrar por estar en el sofá, ¿cómo mueves ese bloque de hormigón? Los jóvenes se nos están haciendo baguetes de esa mentalidad. El resumen de mi punto de vista, no dar dinero a la gente que no trabaja, bajo ningún concepto. Pues don César Blanco, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y que tenga un feliz 2023. A usted, feliz año, un abrazo a todo el mundo. Cuídense mucho. Un abrazo. Señor Pedro, ¿a qué opina usted? Que es parte del proceso socialista necesita gente inútil. Sí, sí, gente inútil. Y gente inútil que se haga dependiente. Por eso proponen planes como eso que llaman ingreso mínimo vital, que básicamente es un incentivo para la flojera. O sea, si incentiva algo es la flojera, la pereza, la desidia y lo que acaba de señalar el señor Blanco. Si además tú, por otro lado, estrangulas a las empresas para que no puedan pagar salarios más altos, y entonces la cuenta es fácil. O sea, si voy a partirme el lomo ocho horas diarias durante un mes para ganarme mil euros y por rascarme la que me sopló y hurgarme la nariz, me van a pagar 600 euros, pues la cuenta es clara. Cuando la gente se siente incentivada para trabajar, cuando esas brechas son muy amplias y paga muchísimo más trabajar que estarse rascando los mocos en la casa. Ah, pero entonces eso no es lo que, claro, si saben, no lo voy a hacer aquí, muy usual, sobre todo cuando llegan al semáforo y todo eso, ahí que se hurgan allá. Bueno, hay que hacer que esa brecha sea mucho más amplia, hay que hacer que las empresas sean más productivas, hay que disminuir la cantidad de personas que dependen del Estado y disminuir la cantidad de personas que dependan del Estado es el tema de las pensiones, el tema de empleados públicos que los hay para tirar para el techo en España, el tema de quienes viven de chiringuitos y de subvenciones, sin esa gente no se va a dejar de producir una sola barra de pan en España, te lo aseguro. Y sin esa gente enchufada habrá mucho más dinero en la calle para generar mejor justicia, más infraestructura y así se incentiva a las empresas por otro lado a ser aún más productivas y a generar más empleo. Punto pelota. El que quiera vivir del Estado básicamente es de paso, muy arraigado en la sociedad española. Ah, y antes de que se me olvide sobre el tema anterior, aquí en España tenemos, porque ya yo estoy viviendo aquí, ¿verdad? Yo no la tengo, pero tenemos para lo bueno y para lo malo nos metemos todos, una muy retorcida idea de solidaridad. Entonces, no, España es un país solidario, vale, qué bueno, pero es que la solidaridad es un evento espontáneo, tú eres solidario porque te nace, cuando es una cuestión impuesta, es decir, cuando a ti te dicen tienes que pagar tanto para mandárselo a los niños en Ucrania, a los menas que llegan o a la madre que los parió, eso no se llama solidaridad, eso es una imposición y por lo general ese tipo de imposiciones no llegan ni a los niños en Ucrania ni a los menas sino que se queda un aparato burocrático que volvemos nuevamente, me acordé de esto precisamente porque aquí los únicos que se están beneficiando son los que están enchufados en la mamandurria del Estado, más nadie. Lo que estamos sufriendo aquí es una destrucción absoluta de nuestro tejido industrial, lo primero que estamos haciendo es subsidiar, subsidiar a mucha gente, como muy bien estamos oyendo, se está subsidiando a la gente por quedarse en casa, pero es que por otro lado tenemos también el problema de los profesionales que se tienen que ir, que acaban sus carreras brillantemente y se tienen que ir porque en España no somos capaces, repito, no somos capaces de tener salarios dignos para estos profesionales y se tienen que ir al extranjero y se van a Alemania, se van a Inglaterra, se van a Estados Unidos como me los he encontrado yo muchas veces y ese es otro de los problemas añadidos que tenemos. Otro problema que tenemos, los autónomos, los estamos asfixiando, ahora mismo entran a formar parte de unas tablas salariales que dicen, no, bueno, es que os vamos a devolver el dinero si no llegáis a esos objetivos que vosotros mismos vais a poner como objetivo de cotización, pero el problema es que el autónomo lo que quiere es cotizar por su salario real, por lo que él va a facturar realmente, no que tengamos que estar haciendo números para saber si llegamos o no llegamos. Otro de los problemas que tenemos, el tercero o el cuarto, ya no recuerdo, es todo el tejido industrial que nosotros estamos acabando con él. Me refiero a las pymes, a las pymes que no nos ha llegado una sola ayuda después del COVID, a las pymes que se le está maltratando con una subida mal entendida del salario mínimo interprofesional, que en este momento contratar sale carísimo, sale carísimo en virtud de una contratación de la cual tampoco tenemos grandes profesionales, porque se nos están yendo, porque en este momento el mercado de trabajo está cambiando y unas empresas a las cuales tampoco se las está ayudando, porque se está metiendo en medio la política, la COE y las grandes organizaciones empresariales están haciendo más política que ayudando a las empresas. Estamos rompiendo nuestro tejido industrial, ¿por qué? porque las cuatro multinacionales que quedan y salvando a Zara y evidentemente son las que más ayudan, repito, las que más ayudan al español, pero ayudan directamente a Mancio Ortega, dona dinero no al Estado sino al español a través de la sanidad y ese es el verdadero poder que tenemos los españoles directamente y ese es el verdadero sentido que tenemos nosotros en este momento de lo que está pasando en el mercado de trabajo, lo que está pasando dentro de nuestras empresas y lo que está pasando con el subsidio de desempleo y esta es la verdad y esto hay que decirlo porque España no puede continuar un minuto más así porque España no es un país repito, no es un país de gente aborregada que tenga que cobrar para votar a un partido político y por acabar quiero decir que el primer individuo que era un vago se llamaba Marx y esa persona es el ídolo de muchos de los españoles que quieren acabar con España. Pues ahí tenemos amigos la opinión de nuestros invitados y antes de irnos a publicidad permítanme darles un consejo ahora que ya me han pasado las fechas estas fiestas y hemos comido en exceso pues qué mejor que ponernos a régimen y quién es la empresa líder en que todos tengamos un cuerpo de escándalo pues en Natural House en Natural House ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcance su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.natuthouse.es amigos nos vamos a ir a publicidad y volvemos muy rápido no se vayan porque si se van nadie nadie se lo va a contar o selenio a Data o 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 Gracias por ver el video. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo. Y en este mundo que se ha ido metiendo ese lenguaje inclusivo, ese lenguaje inclusivo que ya hasta las personas de bien lo repiten, porque claro, todos los días machacándote, pues llega un momento que esa ideología de género es incluso absurda. Esa ideología de género va hasta atacando directamente al propio sentido común y a la propia naturaleza del ser humano, ¿sí? Del ser humano. Y lo tengo cuando hablo del ser humano, creo que estoy incluyendo a todos los humanos, a todos los hombres y mujeres que estamos aquí en este planeta llamado Tierra. Quiero ponerles un video, quiero ponerles un video donde deja las claras, y se está haciendo viral, deja las claras lo absurdo del lenguaje inclusivo, de ese lenguaje que lo único que está haciendo es destruir el propio lenguaje para que unos señores puedan introducirnos en nuestra cabeza su ideología marxista y destructiva. Escúchelo. ¿Y? ¿Puede verlo? Ahí está. Felicidades. Es un niñix. ¿Un qué? Un niñix. Un hermosix niñix. Felicidades. No le estamos entendiendo. ¿Es niño o niña? El género es una construcción social. No puedo decidirlo. Nada más queremos saber por qué si es niño se va a llamar Juan Pedro, y si es niña se va a llamar Julia. Ay, claro. Y si es niño le van a pintar el cuarto de azul, y si es niña de rosita. Muy mal, papites. No. Muy mal. No, de hecho su cuarto ya es amarillo. Amarillix. ¿Qué? Amarillix. Bueno, pero el bebé está bien. ¿Su peso es normal? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? No, no lo sé. No sé a qué se refiere usted cuando dice peso normal. Yo no voy a humillar a este bebé hablando de su peso. ¿Usted sabe cuántos bebés no se alimentan correctamente? ¿Para seguir los cánones estéticos que dicta la sociedad? No. Exactamente. ¿Sabes qué, doctora? No nos importa si es niño o niña o niñix. Lo vamos a creer sea lo que sea, pero no sé, por lo menos nos puede decir cuándo va a nacer. Claro. Nacerá cuando Ejix decida. Egoístes. Pues ahí tenemos ese vídeo que yo creo que relata a la perfección lo absurdo del lenguaje inclusivo. Señor Pedro Luis Pedrosa, a usted que le encanta este lenguaje, que lo practica diariamente, y que fue uno de los introductores de ese lenguaje aquí en España, ¿qué opina? ¿Que su palabra se haya extendido más allá de los mares? Pues te voy a decir lo que opino. El pasado martes se hizo viral un chico en Instagram venezolano que publica, residenciado en el Reino Unido, saludos Esteban, que publica una tesis, la carátula de una tesis de la Universidad de Chile, Universidad de Chile Facultad de Filosofía y Humanidades. Oigan este título. Pedófilos e Infantes, Pliegues y Repliegues del Deseo. Este es una facultad para un grado de filosofía. La dedicatoria es dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto, para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa. A los pedófilos de deseo culposo, para que exorcicen su malestar y sus temores, para amar a quienes aman. O sea, una tesis de un estudiante, un imbécil de estos funcionales, como la doctora que aparece, que ese vídeo lo hacen precisamente para demostrar lo ridículos que son, lo ridícula que es Irene Montero, que sí salió de la clínica cuando quedó preñada y entonces ahí sí dijo que era niña y que era niño. No estabas hablando de niñes, pero luego para hablar de los demás sí. Porque estos zurdos mugrosos, la izquierda, ellos crean todo un relato del cual ellos no participan. Ellos no se involucran en eso. Ellos lo promueven para el resto, pero ellos siguen viviendo. Entonces, el grado de paroxismo, la demencia, a la que hemos llegado con este tipo de cosas, lleva a gente que se cree muy guay y muy postmoderna a redactar tesis como esta. Y España está repleto de imbéciles de esto. Pero es que son incapaces de... Ahí en ese vídeo queda demostrado que si algo no tiene la ideología de género es absolutamente nada de ciencia. Más allá de las mentes retorcidas de sus creadores, de John Money, de Alfred Kenzie, que son los promotores de la ideología de género, de esos infelices del mayo francés, de Foucault, de Jean-Paul Sartre. Pero, por ejemplo, ¿cómo una ideología que es absurda en sí y maligna, en fondo, cómo es posible que se esté imponiendo hacia la misma ciencia y hacia la misma biología? Y además se está imponiendo dándole una paliza mediáticamente. Se impone eso, y voy con la imbécil de Carla Galeote, que se la vive hablando pendejadas en YouTube y en esa cuestión. Se impone en la ciencia porque esto es un gran negocio. Entonces, ¿quiénes financian, por ejemplo, la OMS? La OMS es básicamente financiada, además de por el señor Gates y otros cuantos filántropos, por las farmacéuticas. Las mismas farmacéuticas que hicieron 248 mil millones de dólares el año ya antes pasado, vendiendo la cuestión que usted sabe que lo obligaban a ponerse. Eso. Bueno, entonces, a punta de ese financiamiento, la OMS agarra y dice que no, que la disforia de género, que es un trastorno mental desde hace muchísimo tiempo, entonces ellos simplemente con un plumazo, así como Petro quiere decir que las drogas que ya no son malas, pero con un plumazo dicen no, la disforia de género no es en realidad un trastorno mental. Lo es, lo seguirá siendo y lo será por siempre. Simplemente la misma OMS que un día te decía que te pusieras mascarilla y al otro que no, que iban a ser una dosis y que luego eran cinco y etcétera, etcétera, de muy dudosa reputación es la que decide cuándo una enfermedad lo es o no. Eso es sobre cómo ataca la ciencia. Sobre cómo ataca en el ámbito social, pues, la derecha o los conservadores, o dependiendo de qué país se encuentre, como usted lo quiera llamar, ha cedido el espacio universitario. Y ese espacio universitario se ha llenado con los mismos marihuaneros que se ponían ahí alrededor del espejo de agua en Washington y protestaban contra la guerra de Vietnam. Bueno, todos esos son los que terminaron formando y siendo los profesores de los que hoy y de la generación pasada que están en la universidad. Toda esa gente está imbuida de las ideas de, ay, se me van los nombres ahorita, de los que fueron, de los que son los filósofos de la escuela de Frankfurt, Teodoro Adorno, Georgi Lukács, Habermas, toda esta gente. Y esa gente lo que promovía era un, eso tiene también su expresión, como ya los nombré antes, en el mayo francés, en Sartre, en la retorcida esta madre de todo lo que es el feminismo postmoderno, Simone de Beauvoir. Vaya la evento, háblenos de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una señora que se hace famosa por un libro cuyo título ya viene siendo denigrante para las propias mujeres, que es el segundo sexo. Y entre sus premisas está que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Esta es una señora que era pareja de Jean Paul Sartre, otro ilustre intelectual de la época de Foucault, un reconocido pedófilo y homosexual. Y toda esta gente son las que crea el relato que posteriormente es tomado por la izquierda política. La izquierda política, que siempre había hablado de la lucha de clases, se da cuenta que sencillamente la lucha de clases había fracasado. El libre mercado y los medios de producción en manos del particular habían triunfado y la clase obrera ya no quería conducir una dictadura del proletariado, sino que quería comprar un coche nuevo, quería mandar al hijo a la universidad, quería comprar una casa más grande. Entonces ellos se desprenden del sujeto arquetípico tradicional de la izquierda y apela a nuevos arquetipos. ¿Quiénes son esos arquetipos? Esos arquetipos son las mujeres y cómo promueven la igualdad de la mujer mediante la lucha entre mujeres y hombres. Son las minorías étnicas, entonces el blanco es el enemigo. Son los heterosexuales, entonces la familia natural ya no es la familia natural, sino que ellos la llaman la familia heteronormada y es una cosa anticuada, por eso es que en la ley esta que sacó la señora Montero, mentira, la señora Belarra, no te incluyen una, que es la única, sino que te incluyen 16 tipos de familias. ¿16 tipos de familias? Sí, sí, o sea, no me pongas a enumerarlas porque... Pero diga tres, por ejemplo. Porque si me las estudié, ya no me acuerdo. Diga tres o cuatro. Bueno, ellos dicen que hay familias papá y mamá, hay familias donde hay papá, papito y papá mamita y hay familias donde... Papá, papito y papá mamita. Claro, papá, papito y papá mamita. ¿Me entiendes? Papá y papá. Ese tipo de cosas. Mira, la izquierda aprendió algo. La izquierda que por mucho tiempo quiso tomar el poder por los fusiles y que afortunadamente les pateamos el trasero en todas partes del planeta prácticamente y por eso odian a los militares, militares españoles que nos estén viendo, sepan, la izquierda os odia profundamente, ¿ok? De en todas partes. No pudieron y entonces se dieron cuenta que también por la debilidad de muchísimos gobiernos, por la debilidad de la transición española, que con el espíritu de, bueno, vamos a perdonarnos todos, también permitió mucha impunidad y esta gente nunca abandona sus objetivos. Y entonces han avanzado sobre ellos. Sobre esas imperfecciones, llegaron, finalmente llegaron y se dieron cuenta que no había mayor forma de ejercer una tiranía sino el BOE. Entonces, ahora todos esos nuevos sujetos arquetípicos, minorías étnicas, mujeres, homosexuales, trans, imponen no una teoría de igualdad, sino una teoría supremacista a través de la imposición de leyes. Leyes que, por poner ejemplo sencillito, si usted va a un escrache a Macarena Olona porque se va a meter en una universidad, usted está ejerciendo su derecho y libertad de expresión y así lo dirán todos los periodistas subvencionados en todos los medios generalistas. Pero si usted es una señora que va a rezar frente a un lugar de esos donde cometen genocidio que se llaman abortorios, si usted va a rezar ahí, esta gente ha impuesto que esa señora es una peligrosa acosadora y que debe ir detenida. Si no hay una forma de discriminación totalitaria más abyecta que esta, entonces explíquemelo a usted. Bueno, yo quería poner un ejemplo, escuchándote, además lo has explicado muy bien, un ejemplo que hemos tenido de esto ha sido el mayo del 68, con Daniel Conveldit y toda esta gente y ya supimos cómo acabó el mayo del 68. No hay más remedio que hablar de Daniel Conveldit cómo acabó el ideólogo del mayo del 68. Este es un ejemplo de lo que es la izquierda. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el género, la ideología de género y el lenguaje de género, que la izquierda en este momento lo está utilizando, como muy bien estabas explicando, es otra mentira más. Es que estamos llegando a la eyección misma de la entidad natural, del derecho natural, de lo que somos las personas. Porque no podemos aplicar una ideología y no podemos aplicar una idea sobre un género, sea el tema de la ideología de género o sea el lenguaje de género, porque es radicalmente falso, porque cada género y cada individuo tiene sus derechos y libertades fundamentales y lo aplicará conforme él quiera, primer principio. Segundo principio, el género es consustancial a la esencia humana, con lo cual tú no puedes aplicar ningún género, ni ninguna ideología de género, ni ningún lenguaje de género, porque directamente estás atacando a la entidad natural que es el ser humano. Y por acabar en esto, decir dos cosas fundamentales. Todo esto viene a raíz de las premisas de la ilustración, donde aquí todo se pactaba, desde la economía hasta la ideología de género. Y los que no somos productos de la ilustración y creemos que existen entidades verdaderas, permanentes, de razón y de verdad, creemos que hay muchas cosas por encima de todo aquello que se está pactando, como puede ser la idea de Dios, como puede ser la idea de patria y como puede ser la idea de un individuo y de los derechos de los individuos. Por eso no estamos de acuerdo con la ideología de género y el lenguaje inclusivo o el lenguaje de género. Porque hay entidades por encima de lo que los seres humanos podemos pactar, por eso no somos hijos de la ilustración. Y un señor que se llamaba Adam Smith también se equivocaba. El trabajo es una razón más del concepto humano. El lenguaje es una razón más del concepto humano. Y la verdad del género es un concepto real del concepto humano. Y eso es consustancial a los tiempos, a las edades y a todo lo que tenga que venir. Y no podemos separar una cosa de otra porque lo que estamos haciendo en realidad es acabar con los derechos y libertades fundamentales que tenemos las personas. Pues decía el señor Dalmao que está en contra y que no lo va a consentir. Por si no querías café, toma tristaza. Mira la siguiente noticia. Dice, Podemos criminaliza a ginecólogos, obstetras y matronas. No escapan al machismo de la sociedad. Dice, la última obsesión del Ministerio de Igualdad de Irene Montero apunta directamente a ginecólogos, obstetras y matronas por ejercer lo que denominan violencia obstétrica. Un supuesto maltrato que desde la óptica del feminismo radical sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente. No escapan al machismo de la sociedad. Afirman a través de una revista de recién publicación, In Mujer, que financia igualdad poniendo en la diana a miles de sanitarios que día a día salvan la vida de millones de mujeres y niños en los partos. Se trata, denuncian de una violencia estructural e institucional que emana de una cultura patriarcal que afecta a diversos ámbitos incluyendo las ciencias médicas. La ponen al mismo nivel de la violencia de género y han dado lugar al nacimiento de asociaciones como El Parto es Nuestro. Para estos activistas, la violencia obstétrica representa un abuso de poder por parte de las instituciones y de sus profesionales de la salud hacia la autonomía de la mujer. Es notable que Igualdad hable de machismo patriarcal en ginecología y ostreticia donde la mayoría de los profesionales de los hospitales en España son mujeres. Un 70% son mujeres en el año 2019 según las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Dice, esto ha llevado a que colectivos médicos como la Sociedad Andaluza de Ginecología plante cara a los delirios ideológicos de Montero alertando de que equipara de forma generalizada la supuesta mala praxis de los profesionales sanitarios a una modalidad más de la violencia de género. Es una falta de respeto a los profesionales cuyo único interés es mejorar cada día la atención perinatal en nuestros servicios, ha denunciado. Salvaron a sus dos hijos. Llama la atención que la cruzada de Montero sea contra los mismos a los que ella agradeció por el cuidado de sus hijos prematuros en septiembre de 2018. Dos de sus tres hijos, Leo y Manuel, nacieron de forma prematura en julio con seis meses de gestación. Tanto ella como su pareja Pablo Iglesias se declararon eternamente agradecidos a una serie de doctores en particular. Hemos tenido la suerte como todos los padres y madres de niños prematuros del hospital Gregorio y Mañol de que el doctor Manuel Sánchez Luna fue su ángel de la guarda. Muchos saben que Manuel es una eminencia mundial en el cuidado de los pulmones prematuros pero solo las madres y padres de sus niños sabemos que ante todo es un hombre cariñoso y bueno. A ese hombre y a su equipo le queremos dar las gracias. Han reconocido. Pues amigos, ahí lo tienen. Después de salvarle a sus dos hijos Irene Montero se lo agradece diciendo que todos estos profesionales de la sanidad que salvan niños, que salvan mujeres, que hacen una labor impagable pues ejercen violencia de género. ¿Tú sabes para dónde va eso Jesús Ángel? Disculpa que me meta. Eso va, lo que van a perseguir con esto finalmente es penalizar la objeción de conciencia porque esto va a ir avanzando. Esto va a ir avanzando y entonces va a llegar a un punto en el que llegar a un hospital público y va a exigir un aborto, exigirlo, va a ser derecho. Entonces el médico que se niegue que diga no, yo no practico va a ser sancionado, va a ser penalmente sancionado porque ni siquiera van a permitirle al médico decidir si quiere o no formar parte de los matones estos que practican abortos porque lo reiteraré, lo dije aquí que recuerdo que Bertrand me dijo que no, que estaban en libertad. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo repeat after me el aborto es un asesinato agravado por el vínculo en ese asesinato intervienen dos autores materiales el que lleva la víctima y el que mete el aparato para destrozar la víctima y una cantidad de autores intelectuales y cómplices que van desde Planned Parenthood propietarios de clínicas abortistas gobierno español y panda de periodistas subvencionados que se dedican a promover esa aberración por todos los medios. Todos ustedes son cómplices de asesinato así la ley diga lo contrario hoy la verdad en algún momento saldrá a flote. Yo que además fui acusado por la clínica de Ator y Cristina Almeida cuestión que gané a ellos dos quiero decir que paralelo a esto está también la ley de eutanasia la ley de eutanasia es otro genocidio junto con la ley del aborto que hay que abolir inmediatamente. ¿Ya está? Sí se queda así bueno pues vamos a presentar a un nuevo invitado que se une aquí al grupo del mundo al rojo en este día tan especial 1 de enero ya estamos el señor Victoria pues se ha entretenido se ha entretenido con la familia tomando las uvas despidiéndose de los nietos de los hijos pues ya le tenemos aquí ya le tenemos aquí en vivo y en directo señor Victoria feliz 2023 gracias muy amable encantado de estar aquí otra vez con vosotros ¿se ha atragantado usted con las uvas o no? hombre un poquito un poquito un poquito sí tenía mucho pipo tenía mucho pipo sí señor Victoria o sea que por cierto ha venido usted con su mujer le mandamos un beso gigante a nuestra querida a la querida mujer de Pablo Victoria que está aquí con nosotros y luego la ayudaremos señor Victoria ¿qué opina que que venga una matrona o un usted trata que vaya a ayudar a una mujer a tener un niño y que la hace con su mejor intención con su profesionalidad con los con todos los estudios que tiene y le diga que por ayudar a una mujer a tener un hijo es un un ser violento y que va contra las mujeres es que eso es el colmo es que todo esto es de una patología colectiva que realmente no se puede describir de otra manera pero yo creo que han escogido todas estas dementes porque no se puede decir otra cosa para que elaboren todas estas leyes igualitarias pero que en sí mismas destruyen el principio de igualdad porque entre otras cosas si el padre de familia no quiere que su mujer aborte a ver quien tiene más derecho como como evalúas los derechos el derecho a matar un ser que está dentro de tu vientre y que no pertenece a tu cuerpo porque es que tú no tú puedes tener autonomía sobre tu cuerpo una mujer lo tiene pero es que es cuerpo ajeno lo que tiene dentro entonces donde está el equilibrio de los derechos donde está por ejemplo la objeción de conciencia que es un derecho y si tenemos igualdad de derechos pues a ver como como equipar hace una cosa con la otra que tú como médico objetes y que te obliguen a hacerlo por ejemplo mediante una sentencia de cárcel o algo así o sea es que la patología humana también viola sus propios principios porque no son coherentes y lo que tenemos aquí es una manada de locos gestionando las leyes que a todos nos conciernen y bajo las cuales todos nos debemos organizar y discurrir en nuestras vidas y pero lo que han escogido y sobre todo el 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 mayor demente que tenemos que se llama Pedro Sánchez que es eso lo que tiene otro poco de locas y de locos en su gabinete es así pero de manicomio no de manicomio pues dice el señor Victoria dice que que Pedro Sánchez y su equipo están medio locos veíamos como bueno el Ministerio de Igualdad nos está llevando a la locura están viendo el lenguaje inclusivo un lenguaje absurdo que nos lleva al absurdo pero atención a esta chica atención a esta chica que pide sus derechos que se considere una cebra y que como cebra que es pues hay que respetarla y tienen que cuando vaya una protectora animales tienen que cuidarla escúchala porque se van a quedar a cuadros hola me llamo cebri y soy un animal transespecie hoy voy a contar mi injusta experiencia con un refugio de animales al que no me dejaron acceder por ser transespecie luego comenzó cuando se me acabó el contrato de alquiler y fui a pedir asilo a una protectora de animales pues algo normal y atención que me dijeron que no literalmente que los animales que estaban ahí tenían miedo de mí algo que me pareció bastante especista y una falta de respeto increíble porque como podéis comprobar soy una cebra las personas transespecies seguimos luchando para conseguir nuestros derechos en pleno siglo XXI nuestra identidad no es un debate ¿qué? que como yo me identifique en mi imaginación no se puede verificar de ninguna manera porque es algo subjetivo e individual mira, revísate ese discurso tan fascista porque yo no me siento cebra yo nací cebra que porque soy transespecie si nací cebra directamente porque la sociedad especista no me ve como la cebra que soy de ahí lo trans lo pillas a toda la gente retrógrada e ignorante que no se ha enterado aún no hay diferencias entre cebras y seres humanos hay cebras que caminan a dos patas y seres humanos que caminan a cuatro patas y que no sé qué es lo que no entendéis tampoco existen las rayas o las no rayas todo es un constructo social nada existe lo que pasa es que yo me pinto las rayas porque quiero porque me da la gana o me vas a decir tú a mí lo que hacer revisad vuestro especismo porque si estáis viendo aquí a un ser humano tenéis un grave problema en fin lo que estaba contando que los protectores de ese refugio me acabaron diciendo que yo no podía acceder a esos espacios porque los animales no se sentían seguros que si estaban traumatizados porque habían sido atacados por los seres humanos que si no sé qué bla 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 no sé yo solo entendía discurso de odio y exclusión yo os hago una pregunta ¿qué es más importante? ¿la seguridad de cómo se puedan sentir todos los animales de la protectora? que son claramente como yo no hay ninguna diferencia pero bueno o mis deseos yo no puedo seguir así normal que se quiten la vida a todas las personas tan despecies después de este suceso he sufrido un acoso y derribe de un montón de gente diciéndome que si nunca seré una cebra que siempre seré un ser humano que si me atropellan me van a llevar a un hospital y no a un veterinario cosas que no os podéis ni imaginar de maldad en el alma yo solo quiero que me cuiden y me respeten como al resto de cebras y convivir con ellas yo sé que hay seres humanos muy malos que les quitan la piel para ponérsela de abrigo pero yo no soy así os lo juro o sea me encanta su piel pero no lo haría nunca de verdad creedme porque si me lleváis la contraria es especismo pero bueno que no nos vamos a rendir ante toda esta violencia especista cuanto más nos digáis más contestaremos ni un paso atrás pues amigos tenemos este vídeo que yo creo que representa un poco la locura colectiva que está pasando no sé si esta chica lo que está diciendo se lo digo de verdad lo está diciendo en serio o es una broma que es una burla pero yo creo que lamentablemente hay mucha gente que está en este estado pero es que quítale quítale cebra y ponle hombre o mujer independientemente de quien lo diga ok quítale especista y ponle racista machista homófobo tránsfobo esa ha sido toda la construcción de la izquierda postmoderna ha sido agarrar y decir yo puedo hacer lo que me dé primero parte de una premisa falsa que dice que el sexo es una construcción social el género es una construcción social y literaria el sexo es una realidad biológica inalterable biológica genética bioquímica etcétera inalterable punto ellos invierten en la carga de la prueba y dicen que lo que es una construcción social es el sexo luego te crean unos tíos malos malos muy malos que son especistas machistas racistas etcétera etcétera usted es especista yo soy todo eso y más y cada vez que me lo digan me pondré una medalla que de paso ya lo he hecho en este plató finalmente o sea a pesar de la locura que bien señala el doctor Vitoria que nos acompaña a pesar de la locura ellos siguen adelante no importa que las propias leyes de ellos se contradigan porque por un lado te dicen que van a proteger a las mujeres y por otro te aprueban una ley trans entonces que alguien me explique cómo tú proteges a un sujeto que va a ser objeto de violencia si ese sujeto te dicen que hay una violencia machista ¿verdad? pero esta violencia machista ya no posee género porque tanto el sujeto objeto de la violencia como el sujeto perpetrador pueden alterar y decir yo ya no soy lo que era tuve una aparición y ahora no soy Pedro soy Petra o Petronila o la madre que me parió ¿cómo puede cambiar el género una persona y cómo mediante el cambio de género pueden proteger a las mujeres cuando lo que están haciendo es desvirtuar a las mujeres y luego viene todo el cuento del heteropatriarcado normativo capitalista etcétera pero una vez le voy a quitar la razón porque usted sabrá que aquí en Madrid todos somos gatos todos nos sentimos gatos pero en eso son en eso son muy clasistas porque tienes que llevar como siete generaciones de madrileños no, no, no pero nos sentimos gatos no se meta usted con este tipo de personas porque lógicamente aquí en Madrid hay seis millones o cuatro millones de personas que se sienten gatos tú puedes sentirte lo que te dé la gana usted no se siente gato mientras no lo hagas con mis impuestos si me explico mientras no lo hagas con mis impuestos usted no se siente gato y por la noche no dice miau y ronrorea no, no digo miau pero me paro varias veces para el miau que es otra cosa bueno, yo oyendo oyendo este discurso me pregunto ¿cuál es la normalidad para un loco? pues la locura la locura es lo normal y por supuesto estas personas son están absolutamente fuera de si mismas y y de alguna manera esta histeria que es una especie de histeria colectiva se va posesionando de todos estos seres humanos extraños que tienen algún toque en la cabeza no me preguntes cuál pero que porque además no se preguntan cómo podría vivir con una cebra si las cebras se me andan coces o sea si efectivamente como o sea métanla allí valdría la pena meterla dentro de en la sabana con la cebra la cebra le darían coces le morderían y luego se lo comerían los leones o los cocodriles o sea es que yo alucino realmente con lo que está pasando en este mundo y particularmente en España pero es la locura colectiva infusionada por el señor Sánchez porque él es un loco es o sea es patológicamente inestable además el hombre y patológicamente mentiroso porque es que es así y ha llenado todo esto de una mentira y de ese sustrato que ha penetrado en la mente de todos estos locos que se ven empoderados para decir todas estas barbaridades que dicen pero todo esto se le debe a este gobierno la locura colectiva usted ha visto a estos tipos a estos tiparracos cuando vienen los cerdos que van al matadero vienen los camiones y se echan encima de los camiones empiezan a dar besos a los cerdos y dicen como si fueran a matar a su madre que es un asesinato bueno empezaron acuérdese que empezaron diciendo que las corridas de toros que eran un asesinato primero yo no sé primero de todo en el código penal reconoce el asesinato a los seres humanos pero claro eso va a pesar pero ojo el asesinato no es lo mismo que el homicidio y aquí confunden además eso el asesinato es premeditación premeditado pero no que además son términos para el ser humano sí no para los animales no para los animales claro 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 pero bueno esa es la que otra locura que no hemos hablado de la ley animalista estamos en ello estamos en ello estamos en ello los animales no son sujetos de derechos sí le voy a dar la palabra y luego se la paso bueno a mí lo que me preocupa de todo esto fuera ya que estén como una regadera o no estén como una regadera sino como dos regaderas es que el problema es que estamos ejerciendo que la opinión subjetiva tenga concepto de valor de ley y esto nunca puede ser porque la norma básica de toda sociedad está por encima de las individualidades subjetivas de los individuos porque esto es un valor permanente un valor que existe dentro de todo tipo de sociedad el valor de ley el concepto de ley que iguala y que justifica en derechos a los individuos no puede tener un valor subjetivo que la haga que sea verdad o mentira en función de la persona que opine porque las leyes existen precisamente porque son leyes y porque van a favor del individuo no las opiniones que vayan a favor de uno mismo y en contra de la sociedad y ese es el verdadero problema estamos confundiendo la realidad que quiere ser una cebra como si son dos cebras como si quiere ser Sánchez como si quiere ser Echenique o alguno de Podemos me da exactamente igual siempre y cuando no vaya contra la ley porque la ley precisamente es un concepto objetivo que nos damos los seres humanos para tener nuestros propios derechos aquí el problema está en la abyección de presentar la subjetibilidad con valor de ley y con rango de ley y toda esta gente que lo quiere hacer simplemente es que están locos o nos quieren manipular para acabar con nosotros pero aquí hay primero uno los animales no son sujetos de derechos claro por supuesto los animales no son velarra que te empezaste a maquillar y te compraste ropa buena después de que llegaste a ministra y alabarse seguramente que después de que plantas andaba toda esa rapastrosa y mamarracha tú no amas a ningún animal más de lo que yo a mi perrito pero mi perrito es mi mascota no es mi hijo los derechos de ese animal no son inherentes a su condición animal son inherentes a los derechos de propiedad que yo ejerzo sobre el animal y si el animal te muerde a ti que lamento no tener un Rottweiler tú no vas a cargar penalmente contra el animal vas a cargar contra mi de modo que los animales sean domésticos sean de casa sean lo que sean no son sujetos de derechos y finalmente vale una sociedad no se puede regir bajo la premisa de que la verdad va a ofender unos cuantos exacto ok la verdad si ofende unos cuantos pues les deseo el mayor de los éxitos para lidiar con eso este país tiene el abominable hándicam de haber enviado un tío al mismo universo ¿para qué? para hacer feliz un rato a un individuo con un trastorno que se llama disforia de género pues han quedado muy mal la verdad es la verdad y a la verdad no le interesan tus sentimientos y si tú vas a conducir una sociedad en función de los sentimientos para no lastimar a unos cuantos pues el único lugar al que vas a llegar es al abispo no queda otra bueno yo me acabo de inventar una terapia express para este tipo de personas no me lo digas la del captur no la terapia express consiste en buscar una persona que se sienta león o leona y que quiera ir a la jaula de los leones por ejemplo a ver si a ver si lo pide y decirle hombre inducirlo a que lo pida a ver si es capaz y si tiene el coraje y el coleto de pedirlo y yo creo que esa persona tiene que entrar en sus cabales instantáneamente y yo estoy de acuerdo contigo de que la ley no puede ser subjetiva es objetiva si no no es ley es la objetividad de la ley sobre las cosas objetivas del ser humano y todo lo que le compete objetivamente al ser humano no subjetivamente estoy totalmente de acuerdo pero esa terapia valdría la pena hombre promocionarla o una terapia de que se agarra pata o se sienta culebra por ejemplo y meterla con las cobras lo que yo entiendo de todo esto es que verdaderamente lo que estamos acabando son con estos valores permanentes como antes estábamos hablando de la ley estos son los fines últimos de la agenda 2030 estos son los fines últimos de todo y acabar con los valores para introducir la subjetividad y la no realidad porque claro como antes muy bien decías es que todo esto se va a hacer en un hecho natural el hombre es hombre la mujer es hombre la mujer es mujer y el perro es un perro y no es sujeto de derecho ninguno nada más que el derecho que tú le puedes dar en un determinado momento porque tú eres el propietario y tú eres el que tiene que en un momento dado ser sujeto también si produce algún mal pero el problema de todo esto es que cuando ya vulneramos todo eso y conceptuamos una verdad subjetiva como valor de ley entonces lo que estamos acabando precisamente es con no solamente con la ley sino precisamente con todo esto y lo que estamos introduciendo son los valores de la agenda 2030 no vais a tener nada no vais a tener ningún derecho pero bueno os vamos a dejar que sigáis viviendo eso sí pagados con una paga y vais a ser felices esto es anular nuestros derechos anular nuestros sentimientos anular la verdadera realidad natural que existe y anular nuestra nación que por supuesto está muy por encima de todos nosotros y anulamos a Dios también por supuesto porque si somos hijos hechos de más de semejanza de Dios y ahorita cualquier cosa y sujeto de derechos además los individuos porque entendemos que existe una realidad superior que se llama Dios y que nos iguala y nos protege y de ahí desciende todo lo que nosotros representa nuestra ley nuestra ley judio cristiana porque es el inicio que es completamente diferente a la ley sajona porque es el inicio nosotros hemos concedido el ius soli por encima de todo porque era la sociedad que igualaba en derechos a individuos y sociedades pues amigos vamos a cambiar de tema ya radicalmente como estamos llegando al final del programa pues vamos a darle buenas noticias buenas noticias atención le voy a leer la siguiente noticia dice la pesadilla que acompañó a Sánchez durante todo el 2022 y pronostica el fin del sanchismo ahí tenemos esa noticia dice los abucheos se convirtieron en la pesadilla de Pedro Sánchez a lo largo del 2022 cada una de las participaciones públicas del presidente del gobierno fueron acompañadas de pitidos insultos y abucheos por parte de los españoles indignados por su gestión sus pactos con la extrema izquierda sus alianzas con los separatistas pactos con EH Billu y sus más recientes asaltos al poder judicial y del código penal el más reciente se vivió el pasado 19 de diciembre en el marco del viaje inaugural del AVE a Murcia el presidente del gobierno buscó cambiar siempre más adelantado del jefe del estado en la estación madrileña H Martín sin embargo el momento de máxima tensión se vivió cuando el líder del PSOE subía al tren antes que el rey no se trata de un detalle sin importancia ya que el protocolo es claro nadie puede ir por delante del rey unos gestos que han provocado el enfado en Casa Real según desvelan de este ok diario y que se comprueban con el rostro serio e incómodo del monarca en las imágenes tomadas en la estación la respuesta no se hizo esperar más de un centenar de manifestantes decidieron dar una respuesta a Sánchez por su ofensa al monarca y le recibieron con abucheos y gritos de dimisión una escena que el líder del PSOE vive en cada aparición pública lo que es una demostración del poco apoyo popular que cuenta en esta oportunidad los protestantes se han concentrado frente a la estación de Murcia Guiónel Carmen minutos antes de la llegada del tren inaugural a la capital murciana pese a que en ningún momento estaba prevista la salida del presidente al exterior pero con el fin de alejar lo máximo posible los cánticos y que no molestasen al acto institucional la policía ha establecido un cordón de seguridad importante el desprecio popular es grandísimo también ocurrió mientras la presidente del congreso Mariché Betel pronunciaba el tradicional discurso del día de la constitución en la escaninata del congreso un grupo de españoles abucheó a Sánchez y al resto de su gobierno unos gritos que incluso se colaron en la emisión del directo en el congreso de los diputados Sánchez dimisión gobierno al cierre España no se 20 o partido socialista el amigo de los terroristas fueron algunos de los cánticos contra un partido socialista obrero español que faltando a sus promesas viene pactando con partidos separatistas independentistas y filotarras que ponen en riesgo la unidad del país a pesar de que el líder del PSOE no realizó ningún discurso su rostro serio demostraba su preocupación por los contundentes abucheos que la acompañan a cualquier ciudad o acto que acude en la jornada del día 9 del 2022 en Alicante ha sido llevada a la cumbre euro-mediterránea y pese a las estrictas medidas de seguridad para impedir que la gente de la calle se apresume al lugar al que debía llegar el inquilino de la Moncloa varias personas se congregaron hasta donde el cordón judicial les cerraba el paso y haciendo gala de pulmones y de unas gargantas perfectamente engrasadas le dieron para el pelo al socialista no hay que olvidar lo que pasó el 4 de septiembre también en Sevilla al socialista PSOE Sánchez también le abuchearon bueno otras pitadas pues en Matalascañas en Huelva el 19 de agosto de 2020 en Granada el 14 de mayo de 2021 en Ceuta en Melilla el 18 de mayo de 2021 en Alcalá de Henares el 3 de mayo de 2021 en Salamanca el 30 de julio de 2021 en Almalmoral de la Mata al finales de agosto de 2021 Guadalajara el 2 de septiembre de 2021 Madrid el día de la hispanidad el 12 de octubre del 2021 y 2022 en Trujillo el 28 de octubre de 2021 en Mula en Murcia también el 5 de diciembre de 2021 bueno podemos seguir así hasta que se acabe todo esto pero lo que está claro es que la opinión pública y la gente no quiere a Sánchez y además no le quiere ver en pintura y la ocasión que tienen de poderle pitar a pesar de que ponen unos estrictos unos estrictos controles de seguridad pues lógicamente la gente expresa su descontento que aprovechen porque seguramente el señor Victoria dentro de poco no se podrá pitar al tirano Sánchez o al sátrapa Sánchez porque la ley lo prohíbe ya efectivamente a mí me llama la atención que fíjense ustedes a Franco lo llamaban dictador y resulta que este no es solamente un dictador es el amo es un amo es el amo de España este 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 señor quiere el poder por el poder en sí mismo no por lo que pueda hacer con el poder por el pueblo español entre otras cosas porque fíjense ustedes en que han parado los fondos europeos los fondos europeos están a buen recaudo dentro de todos los recaudos por la inflación del estado español pero a nadie ha beneficiado directamente se han beneficiado de pronto los bancos pero a nadie han beneficiado directamente por ejemplo con un cheque como en Estados Unidos se hizo este señor lo que quiere es perpetuarse en el poder pero ya la está viendo muy cruda porque la gente lo está rechazando y lo estamos viendo en todas partes Sánchez es persona no grata en España hoy en día y yo francamente espero día a día cuando llegue las elecciones o sean convocadas las elecciones entre otras cosas porque este señor no entiende el mensaje del rey no lo entendió hay que respetar la constitución y fue clarísimo el mensaje del rey el 24 de diciembre hay que respetar la constitución y las instituciones no pueden seguir siendo degradadas y quienes son los que están degradando las instituciones pues el gobierno del señor Sánchez por lo cual yo todavía esperaría que este país se ponga las pilas y haga una reforma profunda en el sistema electoral que es necesario hacerla porque como está funcionando creo que no funciona bien pues amigos están escuchando a don Pablo Victoria y tenemos al otro lado de Sky a don Graciano Palomo don Graciano Palomo ¿qué tal? buenas noches y feliz año 2023 igualmente para todos don Graciano usted cree que Pedro Sánchez tiene miedo a las urnas tiene miedo a la gente o Pedro Sánchez lo tiene todo perfectamente calculado y sabe que no le van a echar de Moncloa ni con agua caliente bueno he escuchado con toda atención el relato que ha hecho usted mismo sobre los abucheos y los incidentes callejeros y todo eso pero hombre a una personalidad como la del jefe del gobierno eso le molesta profundamente le gustaría pues que fueran como si fuera bienvenido Mr. Marshall cada vez que va a cualquier rincón de España pero sinceramente creo que le importa poco lo que le importa básicamente es pasear tranquilamente por la Moncloa no sé si se habrá hecho alguna bodeguilla ahí o no porque como todo es secreto de Estado y esas manifestaciones tienen el valor que tienen pero en democracia la manifestación la repulsa o el halago se hacen en las urnas porque si no estamos perdiendo el oremos es evidente que hay un malestar como no podía ser de otra forma no solamente por el aspecto económico social por ejemplo hoy se ha conocido el dato del INE que solamente llega hasta el 2019 pero he oído al presidente colocarse la medalla sobre muy triunfalista muy reluciente de oro macizo respecto a que gobierna para la gente y la mayoría social y ese informe del INE que va del 2018 cuando llega al poder hasta el 2019 dice que hay 400.000 personas más en riesgo de exclusión social de pobreza de estar en la pobreza o camino de estarla y faltan los dos años claves que sin duda los dígitos en ese sentido y desgraciadamente han aumentado en el ranking europeo solo estamos por delante de Rumanía dicho eso hay otros aspectos que importan mucho a los ciudadanos pero tienen que demostrar que les importa que es el tema de el mantenimiento del Estado democrático y el Estado constitucional del 78 así como las instituciones empezando por la jefatura del Estado en este sentido yo creo que ahora al finalizar el 2022 viene el inquietante 2023 que teóricamente y en democracia debería ser el año del cambio o mejor dicho de los cambios y cuando usted me llame después del 28 de mayo yo creo que estaré en disposición como cualquier persona medianamente informada respecto a si va a ser posible como decía el anterior interviniente Pablo de si hay un rechazo masivo a Pedro Sánchez yo tengo mis prevenciones porque está golpeando vamos a ver son muy sectarios son muy muy largo caballeristas unos y muy chavistas otros pero están golpeando con dinero de todos obviamente en las grandes bolsas de votos las medidas anunciadas hoy afectan directa anunciadas el pasado 27 de diciembre exactamente perdón el último consejo de ministros el martes 27 golpean muy directamente en una bolsa entre 5 y 6 millones de votantes o sea de electores y también es conocida las habilidades supremas del señor Sánchez para hacer de la necesidad virtud fíjese usted que llegó con 85 diputados y ganó una moción de censura en cierto modo fake y ahí le tienen y no quiero alargarme más le quiero hacer una le quiero leer esta noticia a ver qué opina usted dice que dice la noticia el dato que aterra a los barrones del PSOE a 5 meses del 28 de mayo dice no les entra un cacahuete en salva sea la parte dice y lo cierto es que se lo tienen merecido porque a fin de cuentas por mucho que intenten venderse ante sus ciudadanos como unos socialistas limpios de toda mácula de sanchismo a la hora de verdad han sido incapaces de oponerse al inclino de la Moncloa dice porque los diputados y senadores que al final desinan los emilianos García Paje Javier Lambán Guillermo Fernández Vara o Chimo Puz han votado ovejúnamente todas y cada una de las tropelillas que las últimas semanas se le han pasado por la cabeza a Pedro Sánchez señor Graciano Palombo ¿usted cree que todas estas gentes todos estos diputados todos estos varones van a recibir el digamos el palo que se merecen por haber sido tan sumisos a lo que Sánchez ha dicho y la deriva totalitaria de Sánchez? Bueno eso se temen esos dirigentes regionales del Partido Socialista eso se temen porque están en territorios digamos con una gran raíz española y que odian lo que lógicamente lo que son los intentos secesionistas de su país tampoco lo tengo muy claro sinceramente porque y esto ya lo hemos analizado varias veces en distintos programas del distrito TV España tiene una enfermedad colectiva que es el Alzheimer estoy hablando no literalmente obviamente tiene un olvida constantemente seguramente ha olvidado ya la gestión de la pandemia los estados inconstitucionales del mismo los nombramientos y los asaltos a las instituciones las mentiras y las mentiras y las mentiras acumuladas entonces bueno yo ya peino canas y quiero ser muy prudente y desde luego vuelvo a insistir el enfado el cabreo la pataleta los gritos los insultos las descalificaciones los rechazos en la calle están dentro de lo que llamaba el otro insín estadista el jarabe democrático pero el gran jarabe democrático está ante las urnas creo que en concreto en alguna comunidad autónoma por lo que avanzan las encuestas el centro derecha puede retornar al poder en el caso extremeño podría serlo también en el caso aragonés siempre y cuando tenga muleta a la derecha porque si no me temo que el partido popular en esas dos comunidades que he citado no podrá gobernar en solitario o tendrá que hacer malabarismos en el caso de Aragón dependiendo de los de ese partido semicorrupto que ha sido siempre que es el par y yo creo que ahí tiene más posibilidades dudo mucho que pueda alcanzar la victoria en Castilla-La Mancha pero el 28 de el 28 de mayo se juega no solamente en los gobiernos regionales se juega en los grandes municipios vamos no los grandes pequeños y medianos municipios y eso en España en España incluso en la segunda república es la encuesta y el indicio de los deseos de cambio a nivel del gobierno de la nación pero yo me he visto muchas sorpresas ya a lo largo de mi vida como profesional y analista e informador de la vida política española es obvio que hay una mayoría en estos momentos que desalojarían a Sánchez pero pero también veo a mi alrededor y lo padezco como periodista en distintos medios unos más grandes que otros otros más influyentes que otros y más reveladores que las nuevas generaciones están completamente desinformadas y lo que es aún más grave completamente alejadas de lo que es el acontecer político y casi económico sobre todo macroeconómico del país y esto siempre es una sorpresa yo no digo que se vayan a hacer trampas pero lo que sí que digo es que los cuatro años y antes con Sánchez en la oposición hay que tenerle muy muy vigilado porque podría ser un gran profesional de la calle Sierpes en Sevilla Don Graciano Palomo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba un fuerte abrazo y feliz 2023 cuídese mucho igual para todos los televidentes del distrito televisión un fuerte abrazo igual señor Pablo Victoria que opina usted cree que habrá ese gran cambio en mayo será un tsunami de libertades que acabe con este marxismo incipiente este marxismo que asfixia las libertades en España bueno yo considero digamos revelador hasta cierto punto que los grandes varones electorales del PSOE lentamente se le están retirando a Sánchez ya oímos unas críticas muy severas acervas etcétera sobre la conducción de su gobierno y me parece que eso de alguna manera va impactando y va calando en la opinión pública de izquierda eso por un lado y si complementamos con el sentido común que debería asistirle al PP verbo y gracia directamente al señor Feijó para ir estableciendo puentes o un puente firmemente asentado en la razón política con Vox porque sería la única muleta que este señor de la cual hablo él que podría estar a la derecha para apoyar un gobierno evidentemente mucho más sensato que el que ahora tenemos pero me parece que todavía Feijó no está entendiendo o no ha entendido cabalmente que se necesita ese apoyo porque la derecha sola no va a llegar al poder es decir el PP solo no va a llegar al poder si no comienza a tender puentes firmes con Vox que es el otro partido que está a su derecha y yo creo que las realidades políticas finalmente se van imponiendo y Feijó tendrá que entrar en razón y comenzar a tender esos puentes que ya se los ha atendido de alguna manera el partido Vox para digamos auspiciar ese cambio entonces si la deriva de los varones electorales la complementáramos con el regreso al sentido común o que lo tocara de alguna manera el sentido común y la iluminación divina al señor Feijó para atender ese puente tendríamos efectivamente un resultado muy favorable en las urnas cuando se dé las elecciones nacionales yo los veo muy optimistas ¿por qué lo ve usted muy optimista? bueno porque esta gente no es lo que cuando tú te acostumbras a desarrollarte dentro de un sistema piensas que el sistema sigue funcionando y que las cosas van a ser iguales y ese sistema ya no existe uno de modo que yo no estoy seguro aquí hemos hablado de que pasó en Estados Unidos aquí hemos hablado de que pasó veces pasó en Venezuela que probablemente ahí fue donde lo ensayaron sin embargo a nosotros no nos puede pasar bueno de ingenuidad mueren mucho dos acabas de cometer un oxímoron porque hablaste de un socialista honesto y eso es como un iraquí judío o un judío musulmán lo que no hay es un un iraquí judío musulmán no pero un iraquí judío sí vale lo que no hay es un socialista honesto que tú que apelando a los socios no eso no existe porque si lo fuesen si no no fuesen no fuesen socialistas entonces lo que lo que yo trato de alertar es que hay lo otro lo de las pitadas Pedro Sánchez es un sociópata él no le interesa no de verdad o sea si ustedes creen que se siente afectado en su ego no olvídenlo a ustedes esa gente le pitan y ellos cuando se sientan en el renfe o en donde vayan dirán pobres ignorantes como no entienden cuanto los amo igual si no lo entienden igual que CJ porque así funcionan estos sociópatas a él no le interesa es bueno hacerlo es bueno manifestarlo pero no le interesa eso es no le hace no le asemella ninguna a él a él en su egolatría en su infinito narcisismo no le para entonces mi advertencia es que como es cuando veas las bardas de tu vecino arder pon las tuyas en remojo pues vayan creyéndose lo de los eventuales fraudes porque los fraudes incluso no se hacen en las urnas ni con maquinitas los fraudes se hacen ahí en la pantalla del televisor aquí quien anuncia los resultados y una vez que los anuncian no que yo tengo las actas vaya porque porque crees que quieren controlar el poder judicial vaya e impugne y entonces cuando vas impugnas ya proclamado quien lo proclaman los medios subvencionados cuando vas impugnas te tienen un mes dos meses llega la sesión de investidura tiene los apoyos porque tiene los apoyos de quienes de los que quieren destruir a España ojo cometéis un gravísimo error en hablar de una izquierda y una ultra izquierda porque en España son todos lo mismo y están juntados con quienes históricamente han querido destruir España y siguen dando evidencia día tras día lo dijo Aragonés el lunes pasado entonces yo creo que esta cuestión de que encuesta de ok diario encuesta de libertad poco útil es si no hay una investigación más profunda y si no se toman en consideración los riesgos que están sufriendo no solo la democracia española sino en muchos otros países esas cosas hay que considerar en este momento con la aprobación de lo que ha pasado con la malversación y la sedición con el asalto al tribunal constitucional al consejo general de poder judicial a las leyes de género a la aprobación de las leyes del aborto de la aprobación de las leyes de eutanasia la aprobación de la ley de memoria histórica la del bienestar animal que antes hablábamos y nos reíamos la violencia de género por supuesto y todo aquello el sistema está saltando por los aires no nos queda un ápice de libertad a los españoles que nos encontramos en este momento en este suelo patrio para recurrir a las leyes o recurrir a nuestros magistrados para buscar esa libertad me preocupa mucho esta situación porque es un golpe de estado desde dentro de las instituciones siempre se pensó que se iba a implosionar y que iba a ser la izquierda además la que iba a dar este golpe de estado directamente a los derechos y libertades fundamentales de los españoles y es así pero lo que nos estamos encontrando realmente ahora mismo es que la ley no es ley es que el presidente de gobierno no es nada más que un dictador y lo que nos estamos encontrando en este momento es que España está dejando de existir y lo que nos estamos encontrando en este momento es que las diferentes regiones de España se constituyen en nacionalidades como bien decía la constitución pero el problema de todo esto y de esta realidad que nos encontramos es que evidentemente existe una ley es que evidentemente existe un orden constitucional y evidentemente existen unos derechos de los cuales somos sujetos activos y pasivos repito activos y pasivos y por encima de eso no hay nada los españoles tenemos que luchar por nuestra nación por nuestro concepto de nación tenemos que luchar por nuestro concepto de individuo con los deberes y derechos y deberes fundamentales que tenemos recogidos por ser españoles no porque lo diga una constitución sino por ser españoles y tenemos que luchar contra todos aquellos que atentan contra la unidad nacional y contra nuestros derechos fundamentales y esa es la realidad me preocupan dos cosas fundamentales la izquierda está rota por cuatro o cinco sitios pero yo entiendo que en la derecha que se va a encontrar con un poder en las próximas elecciones municipales y en las próximas elecciones generales que va a poder cambiar todas estas leyes que yo he dicho y va a poder cambiar el modelo incluso constitucional y va a poder cambiar incluso muchas de las cosas que en este momento se están tambaleando o están desapareciendo si lo va a hacer o no lo va a hacer porque hemos vivido mayorías de la derecha que no han hecho nada más que apuntalar precisamente todo aquello que la secesión ha querido léase el cupo vasco o léase el pacto del majeste y catalán y esto no lo podemos admitir y esto no lo vamos a admitir porque ya es hora de que en España o cambiamos las cosas profundamente o nos da igual la derecha que la izquierda porque en el fondo a lo mejor son el anverso y el reverso del mismo problema pues amigos están escuchando a los invitados de este programa especial de fin de año nos vamos a ir un minuto a publicidad pero antes de eso permítanme despedirme de don Fernando Martínez Armado don Fernando muchísimas gracias a vosotros como siempre y vamos a volver con Javier Ceriani que ha venido desde Miami aquí a España va a estar los últimos 15 minutos con nosotros y vamos a hablar amigos de cosas que le van a poner los pelos como escarpias no se vayan un minuto de publicidad y volvemos no se vayan no se vayan no se vayan amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y se ha incorporado al equipo del mundo al rojo pues un querido amigo que viene de Hispanoamérica de concretamente de los Estados Unidos de América y es un referente en el mundo de la farándula en todo lo que son los países hermanos con nosotros está Javier Ceriani del sentadot de Chisme No Like Chisme No Like Chisme No Like ¿a qué se le ocurrió ese nombre? a mí porque el chisme no es bueno el chisme no gusta el chisme no like porque la verdad que el chisme no está bien que los famosos o los políticos tengan chismes pero lo tienen señor Victoria a usted si le gusta el chisme hombre yo creo que no que no hay un chisme que vuele más rápido ultrasonido que un chisme dicho en el pasillo de un congreso correcto eso eso vuela o sea es lo más rápido que hay mucho más rápido que la luz no y los presidentes les encanta la farándula los políticos tienen mucha farándula y muchos fueron arruinados por meterse en la farándula totalmente pues estamos en un programa amigos en el sentido de que tenemos representación de Hispanoamérica de todos lados Venezuela Colombia Argentina Venezuela y por supuesto España menos mal por supuesto España Javier lo digo por supuesto España porque él está nacionalizado español señor Pedroza señor Victoria también y Luis Miguel quiere ser español también y Luis Miguel quiere ser español y en breve Javier también va a ser bueno finalmente éramos finalmente éramos todos españoles lo que pasa es que perdimos la nacionalidad es verdad porque nos independizamos de España no lo entiendo yo tampoco para qué encima además para qué para todos terminar aquí en ese plato este plato está muy bien está muy bien por eso si se independizaron para terminar en este plato algún sentido tuvo pero mira España está de moda para todos aquí estuvo Luis Fonsi todos los cantantes todo el mundo quiere estar en Madrid y ha sido el mejor año de la farándula la gente eligió Miami los famosos eligieron Miami digo Madrid antes que Miami antes que Hollywood los artistas de Hollywood vienen mucho aquí a menos que tengas una ruptura una ruptura entonces te vas para Miami como Shakira correcto Shakira se va a tener que ir porque tenemos los papeles donde realmente ella contrató a sus empleados colombianos en el 2011 quiere decir que sí desde el 2011 ella trajo todo su equipo y esa es una investigación que tenemos en puerta cuéntanos esa investigación bueno el tema es así ella echó a sus empleados de toda la vida llevaban 22 años con la familia de Shakira en Colombia los trae pero los trae con la regulación de Bahamas por el cual el fisco le llama la atención porque si están empleados aquí vivían en el departamento de Piqué de Soltero y ella porque un día no le quisieron cocinar un pollo los echa a la calle ella llama a Antonito de la Rúa el ex de Shakira y les pide ayuda demandan a Shakira pierden pero y son deportados pero en realidad lo que comprueba es que ellos están viviendo aquí como empleado de Shakira del 2011 quiere decir que ella si vos te traes tus empleados de toda la vida a España es porque ya estás viviendo en España y tienes que hacer los residentes fiscales en España correcto y además ella rentó un departamento aparte para tener a sus empleados domésticos ¿quién hace eso si no va a quedarse a vivir? ellos vivían en un departamento aparte ni siquiera en el de Piqué ni la mansión que iban a comprar en un departamento del personal doméstico pero una pregunta ¿el pollo no se le enfriaba yendo de un departamento a otro? no, no lo más loco que fue por un pollo porque era un matrimonio ese día le tocaba al marido y estaba cansado habían entrado 20 mil personas a la casa y ella de igual quería un pollo a la madrugada y Shakira los echó a la madrugada los echó y no tenían papeles o sea habían sido empleados ilegalmente hay muchas cosas que el fisco va a agarrar de esta investigación y esta demanda ellos solo hablaron esa vez y viven en Colombia y tienen mucho miedo obviamente porque el papá de Shakira en Barranquilla tiene mucho poder no quieren hablar más la última vez que hablaron fueron conmigo hace 12 años es un matrimonio que quedó ahí lo mismo pasó con Alejandro Sán que los empleados de Miami lo demandaron fueron deportados de Miami con mucho miedo también es que nadie contrata gente con papeles ah porque es mucho más barato se llevan empleados a Miami a Estados Unidos a Miami lo hace Paulina Rubio se lleva una mexicana que cuesta 2 pesos pero en vez de contratar una empleada pero no le contratan y están legales en el país o están ilegales están ilegales están cobrando el negro eso podría ir a la cárcel pero claro que podría ir a la cárcel es que yo te escucho hablar y quería preguntarte no son los famosos una vez que llegan porque uno se acuerda de Shakira de los pies descalzos hasta la de ahorita y veo una transformación yo no me meto con Alejandro Sán porque bueno salvo la Q3 esa que hizo con Calle 13 creo que sus letras son poemas en realidad pero no se envuelven personas medio repugnantes o sea tú me acabas de decir dos cosas que dan asco y gente que tiene tanto dinero no se vuelven en general los famosos o tú puedes sacar de todos los que conoces y mira la calidad humana de este resalta por encima hay gente que sí tiene calidad humana lo que pasa que mira sacan un video y ganan millones de dólares en media hora tienen una soberbia de creerse impotentes y decir este dinero los condo en tal paraíso fiscal no hago las cosas por derecha porque se creen intocables es decir se creen Messi se creen personas que están más allá de las leyes y el fisco viene las grandes famosos fueron perseguidos por los impuestos desde Francinatra a muchos y no Al Capone Al Capone también es decir brutos porque hoy la transparencia con el celular y las redes sociales nada va a quedar oculto todo va a salir a la luz tenés un youtuber que te puede estar delatando tus negocios tus cuentas bancarias todo en dos minutos es decir el poder investigativo ahora ha crecido mucho más antes una televisora podía decir esto no sale en España las dos televisoras no van a hablar de esto hoy tenés 20.000 youtubers que van a hablar de eso entonces ese es el problema que ya la noticia no está controlada y los famosos no se dieron cuenta de eso entonces se sabe si fuman marihuana si esconden dinero si hacen orgías si se drogan todo eso eso sale y va a salir más todavía Javier ¿qué resumen nos podrías hacer de este año pasado el 2022 de los eventos o los momentos cumbres de la falándula en España ni Panamérica? Shakira y Piqué fue la guacanovela más grande que hubo está genial todavía no terminó y vamos a ver qué pasa ella se va a escapar para Miami y ahí terminará la historia pero Paloma Cuevas señoras y señores venganza hacia el torero se empata con Luis Miguel no sabemos si tienen relación ¿ha dicho algo el juez Garzón? ¿sabes que el juez Garzón era el padrino de la mente y luego lo que hace es extorsionar al torero para que haga lo que tiene que hacer salirse de Paloma para entrar con la hija pero claro el torero y Luis Miguel eran amigos entonces queda muy mal Luis Miguel su imagen de quedarse con la ex mujer de su amigo ¿no? y además no se va a quedar ahí porque Luis Miguel es un infiel empedernido ya se fue a Miami le metió los cuernos con una corista que tenía y ella se lo va a aguantar porque le conviene estar con Luis Miguel Paloma Cuevas quedó muy baja después que la cambiaron por una chica más joven eso hiere a cualquier ego de mujer entonces ha sido una de las parejas más fuertes y después nada tenemos desde la separación de las Kardashian con este loco amigo de Trump Kenny West que realmente está poniendo en jaque la seguridad de los hijos de Kim Kardashian una de las mujeres más ricas y poderosas de Estados Unidos pero básicamente hemos visto de todo muchas y el juicio de Jenny Depp al parecer va a haber otro nuevo juicio ¿no? no ya arreglaron ya arreglaron Johnny Depp le dijo me debes 10 millones dame uno y se terminó porque ella iba a pelear y todo pero lo que más me importaba era lavar la imagen para volver a ganar 100 millones por película como ganaba en Pirata del Caribe o sea que está bien no pasa nada y ella no tenía aparte 10 millones ya Weystein el gran depredador sexual de Hollywood va a vivir 23 años en la cárcel ha pasado de todo la verdad fue un año intenso bueno todo el mundo se pregunta ¿qué ha pasado con Belinda? bueno Belinda Belinda es un caso es que hay un libro en México que salió de hecho te voy a decir una cosa desde que estuviste aquí te viste por Sky lógicamente estabas al otro lado del Atlántico todo el mundo me preguntó por la historia de Belinda ¿y quién es esta Belinda? y cuando claro se quedaron enganchas a la historia y le dije claro que habría más capítulos cuéntanos el capítulo después después de tu intervención no bueno fue muy fuerte porque realmente la chica es una sex symbol es una familia española que se va a México la chica nace acá pero se va allá y los padres realmente se fueron con una estafa de aquí que sigue en proceso y la chica realmente es un ampón de buscar a hombres millonarios desde boxeadores magos de Las Vegas cirujanos plásticos y cuando vino para acá yo le te avisé en tu programa a todos los hombres millonarios políticos diputados cuídese señor le encantan los políticos le metí le metí en un cajón para que no saliera no la billetera no lo saliera pero él salió intentó buscar pero el ministro se va a desilusionar con ese político cantó para López Obrador y cada gobernante que se acerca por ahí en México donde sea ella está ahí presente después no tiene plata para pagarle al dentista tiene deudas por todos lados y se tatúa el nombre de todos los hombres que va desvalijando ¿sí? sí realmente es una joyita no te la presentaría no don Pablo ¿qué opinas? creo que a mí no se me acercaría por el cuento de los millones un anillito un anillito una mansión en la sierra impresionante ¿sabes cuál es el problema de ser político honesto? que te arruinas claro pero por supuesto claro no pero son mujeres realmente que salió un libro en México sobre la narco farándula de cómo las actrices y modelos y todas estas mujeres de la farándula han tenido mucho vínculo con el narcotráfico de todos lados desde Pablo Escobar las mises venezolanas las mises venezolanas ah papito ustedes están en las primeras ligas ahora la farándula de verdad de verdad que es impresionante desde las mises que ya sabemos mis Venezuela mis Colombia discúlpeme señor pero todas han sido opuestas por el narcotráfico pero lo que sucede es que nosotros hemos exportado el problema a México ustedes lo exportaron nuestra mayor exportación ha sido esa no pero de verdad y las grandes los grandes músicos son financiados el reggaetón puertorriqueño ha sido financiado desde su comienzo Daddy Yankee y Don Omar por el narcotráfico puertorriqueño que está en la cárcel hoy el señor pero es un el as de la música urbana es impresionante lo que yo vi este año de cómo el narcotráfico financia la farándula y la música yo sabía que esa porquería de música no podía venir de otro parece que estuvieran bostezando los cantantes de reggaetón son pero Bad Bunny es el mejor compositor que tiene la industria pero ahora hay unos colombianos unos de Medellín de Medellín como que son esos son los del cárcel ¿no? no pero no son del cárcel pero son unos de Medellín Maluma y no sé quién y otros por ahí pero bueno Maluma siempre estamos investigando donde trajo tanto dinero para poner en la radio de Estados Unidos es uno de los casos más llamativos del narcotráfico de la subvención Javier me encanta tu palabra qué fino Javier nos queda muy poco tiempo ¿quién va en tu opinión en el 2023 quién va a ser la estrella que va a lucir con más fuerza dentro del mundo de la farándula también en Estados Unidos en Hispanoamérica y en España bueno Luis Miguel va a volver a cantar a hacer conciertos que es algo que no hace mucho hace mucho tiempo la mudanza de Shakira a Miami va a ser los primeros días de los primeros meses vamos a hablar muchísimo de eso después esperamos algunas no haya bajas en este momento Rafael estuvo mal en un momento hay que decirlo y lo inyectaron bastante para para hacer gira sí lo están inyectando pobre Rafael ¿qué le inyectan? Cortizó y algunas cosas vitamina que fino vitamina lo inyectan porque a veces no pueden subir al avión pero bueno hay que seguir facturando podemos ver muchas bajas mucha gente ya está al final de la carrera finando la carrera Maduro seguirá pagándole a los cantantes para que vayan a Venezuela ya han ido bastante hasta Baute ha ido así que podemos pagar cualquier cosa si es Baute es la broma más hipócrita todos son hipócritas vive aquí al lado lo sabes claro pero ese cantaba yo me quedo en Venezuela porque soy optimista y lleva 25 años aquí en España y ahorita va a cantarle a Maduro el pringo es impresionante los descarados que son los cantantes todos los que dijeron no piso Venezuela hasta que se vaya a Maduro fueron a buscar dólares un taco de billetes desde un millón de dólares para arriba se ha pagado este año vamos a terminar ¿qué noticia te gustaría dar para el 2023? ay Dios una está complicado ay Dios y no digas que te quieres casar con Belinda no bueno Ricky Martín tú eres candidato para caer en las garras de Belinda no no Ricky Martín ha tenido un año también tortuoso con muchas denuncias muchas cosas feas así que digamos que bueno imagínate que se acabe la guerra en Ucrania la noticia estrella podría ser podría ser no creo que eso sea pero podría ser pero puede ser no sé de los cantantes americanos también está todo como muy apagado no ha pasado mucho la enfermedad de Celine Dion ha sido muy fuerte para todos nosotros Alejandro Zara a ver si este ha andado bien tranquilo perdió su casa en Miami pero este se está recuperando muchos artistas se están juntando por el hambre juntos por el hambre se llama se juntan dos cantantes que no pueden juntar un solo estadio y va a haber mucho de eso así que bueno pero van van a venir muchas sorpresas bueno y políticos por el hambre políticos también se juntan por el hambre cambian de partido por el hambre a veces se junta Pablo Iglesias y Pedro Sánchez por el hambre y se salen de la Moncloa cuando le echemos de la Moncloa es que la gente no entiende que son todos amigos o sea Trump la Pelosi está comprando una casa cerca de Trump comen del mismo plato comen del mismo plato pero si la Pelosi está comprando una casa a tres cuadras de Donald Trump en Westphal Beach y van a jugar al golf juntos en algún momento porque son es un vecino es un vecino don Javier Ceriani muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y esperemos tenerle muchísimas veces aquí como no caiga quien caiga caiga quien caiga feliz 2023 mucha salud mucho amor y mucho dinero dinero sobre todo el señor Pedro Sánchez el amor vendrá después feliz 2023 gracias gracias por estar aquí y señor Victoria que habla todo el rato amigo lo que hace la publicidad es que solo le hemos puesto un par de vinos es increíble habla mucho feliz 2023 feliz 2023 feliz 2023 feliz 2023 y mucho dinero no no es que para que dinero para que te lo saquen la preocupado por la visita de Belinda bueno amigos nos despedimos porque se acabó el tiempo Belinda estará cerca de aquí de Madrid señor Pablo Victoria está un poco preocupado pero no se preocupe que yo lo voy a agarrar fuerte para que no caiga las garras de esta señora feliz 2023 a todos nuestros hermanos de la resistencia a todos nuestros hermanos de Hispana América feliz 2023 salud amor y dinero y a todas las personas que estén necesitadas que lógicamente pues le llegue la ayuda del Dios divino y que este año sea un año bueno para todos hasta la próxima semana amigos que nos vemos después de Reyes el fin de semana de Reyes no vamos a estar porque hemos cumplido aquí haciendo los programas de fin de año el programa de navidad y necesitamos por lo menos un fin de semana de vacaciones recuerden sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre de patria hasta pronto amigos en la universidad en medio de una clase uno de los alumnos inesperadamente le preguntó al profesor maestro usted sabe cómo capturan los cerdos salvajes el profesor creyó que era una broma y esperaba una respuesta graciosa sin embargo el joven respondió que no era una broma y con seriedad comenzó su disertación para capturar a cerdos salvajes primero se localiza un lugar en el campo al que los cerdos salvajes suelen ir y en el suelo se coloca diariamente un poco de maíz así los cerdos salvajes vienen todos los días a comer el maíz gratis y cuando se acostumbran a venir diariamente usted va construyendo una cerca alrededor del lugar donde se acostumbraron a comer un lado por vez cuando ellos se acostumbran a un lado de la cerca vuelven a comer el maíz y usted construye otro lado de la cerca ellos vuelven a acostumbrarse y vuelven a comer usted va construyendo la cerca alrededor poco a poco hasta instalar los cuatro lados del cercado alrededor de los cerdos al final instala una puerta en el último lado los cerdos ya están habituados al maíz fácil y a las cercas y así comienzan a venir solos por la entrada ya están acostumbrados ya están enseñados a comer maíz gratis es entonces cuando usted cierra el portón y captura a todo el grupo así de simple paso a paso hasta que en el último segundo los cerdos pierden su libertad ellos empiezan a correr en círculos dentro de la cerca pero ya están presos después comienzan a comer el maíz fácil y gratuito se acostumbran tanto a eso que se olvidan de cómo cazar por sí mismos y por eso aceptan el encierro aceptan perder su libertad incluso se muestran agradecidos con sus captores que durante generaciones van feliz al matadero el joven continuó con la explicación al profesor maestro esto es exactamente eso lo que veo que sucede en muchos países los gobiernos de turno siempre están lanzando maíz gratuito durante tiempo suficiente para controlar a la población este maíz gratuito está disfrazado de programas sociales y subsidios sus limosnas da dinero que saca del propio trabajador realiza leyes expropiaciones indebidas programas de bienestar social fiestas ferias o festivales uniformes pan y circo transporte gratis gratis nos quitan la capacidad de ser críticos pensantes y personas emprendedoras algunas leyes no se hacen para protegernos se hacen para proteger a los grandes así que recuerda no creas todo lo que te dicen porque un país que olvida su historia es condenado a repetirla 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 Gracias por ver el video.